¡El show del genio Lucas! ¡El show del genio Lucas! El show del genio Lucas! Oiga, un saludo para la gente que le gusta comprar tonterías o locuras en las redes sociales. Hoy día te anuncian cualquier cosa y, bueno, ahí va uno a comprarlo inmediatamente, con la facilidad de tener una tarjeta de crédito y acceso a las redes sociales o la Internet. En Chicago, Brandon Tudor puso a la venta en eBay el parabrisas de su auto Cadillac 1996, ya que tenía excremento de pájaro, que según él mostraba la cara del famoso Michael Jackson. El show logró venderlo por ochocientos dólares. Difícil de creer, pero eso es cierto. Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. ¡El genio Lucas! Buenos días, feliz inicio de semana. Hoy lunes les saludamos con todo el gusto del mundo. ¡El genio Lucas! En el 2015, esto es lo que podría comprar Carlos Slim con toda su enorme fortuna. Por ejemplo, si invirtiera esa cantidad en Big Max, que cuesta un promedio de tres dólares con veinticinco centavos, alcanzaría para comprar dieciséis mil cuatrocientos sesenta y un millones de hamburguesas. Si se gastara esa fortuna en auto, se podría comprar tres millones cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos ochenta y tres Toyotas Corolla, con lo que se le podría otorgar un auto a cada persona en un estado como Oklahoma o en un país como Panamá o Uruguay. Slim podría comprar más de ciento siete millones de iPads. Se estima que la reconstrucción de Chile, cuando fue devastada por el temblor, pudo llegar a los treinta mil millones de dólares. El dinero del dueño del grupo Carso alcanzaría para costear esas ruinas y todavía le sobrarían veintitrés mil millones de dólares. El dinero de Slim invertido en relojes Mont Blanc, de los que son carísimos y de primera clase, bueno, pues le alcanzaría para comprar veintiocho millones, que alcanzaría para darle un reloj de mil novecientos dólares a cada habitante de Venezuela o de un estado como Texas y todavía sobrarían. La fortuna de Slim es mayor que el presupuesto de defensa de Brasil, cuarenta y siete mil millones de dólares. México, país de origen del magnate, tiene una deuda externa de noventa y seis mil millones de dólares. Slim tiene más de la mitad de esa cantidad. Los diez clubes de fútbol más ricos del mundo son Manchester United, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Bayern Múnich, el Milan, el Barcelona, en fin. Su valor combinado alcanza ocho mil doscientos millones de dólares, que es casi la sexta parte del dinero de Carlos Slim. Uno de los autos más caros que existe es el Bugatti Beirón Grand Sport, que cuesta dos punto un millón de dólares. Con el total estimado de la fortuna de Carlos Slim, se podrían adquirir veintiséis mil seiscientos dieciséis vehículos. La nave de turismo espacial Spaceship Two ofrecerá viajes donde se podrá experimentar la falta de gravedad, ver la curvatura de la Tierra, y estos paseos estarán disponibles a partir del año dos mil veinte, bueno, a un precio de doscientos mil dólares. El hombre más rico del mundo podría costar el viaje a doscientas sesenta y siete mil quinientas personas sin ningún problema. Increíble, pero cierto. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy lunes así les saludamos. ¡El Genio Lucas! Rosmar y el Pecas con la chispa de buen humor. No le salió el grito, se quiere lucir, pero le falló, señorita Román. Le falló. Háblale el micrófono, pa' qué... Ábraselo, a ver cómo que inicias de nuevo, para que pobrecito se muestra. Ahí voy, ahí voy. ¡Bomba! ¿Ves? Qué bonito le salió la bomba. ¿Y qué, qué más sigue? No, pues nomás quería decir bomba, hijo. Tenía ganas de decir bomba, ya, Pecate. ¡Ah, mire nomás! La gente tan vieja y tan ridícula, hombre, ¿qué es eso? ¡Qué malo, Pecate! Bueno, aquí voy entonces con mis bombas, ya que la gente me lo pide a petición popular. Ándale, Libra, y échale, mi Pecate. Caminando llegué hasta el mar, soy quita de Yucatán. Ahí me quedé mirando tus ojos alquitrán. A mí me gustan tus ojos café, porque me llenan de esperanza. Pero más me gustan los frijoles, porque me llenan la panza. ¡Bomba! En la puerta de mi casa, tengo un perro flaco. ¿Cómo quieres que te olvide si allí está tu retrato? ¡Bomba! ¡Eso me pecas! Las mujeres de este tiempo son como las piedras lisas. Nomás ven pasar al novio y dicen, mamacita, ahorita vengo, voy a misa. ¡Bomba! Me gusta la Pepsi, me gusta la Coca, pero más me gusta el sabor de tu boca. ¡Bomba! Con un beso de requesón y abrazos de mantequilla, te mando mi corazón envuelto en una tortilla. ¡Bomba! ¡Ay, qué buenas bombas! ¡Me aviento yo! ¡Sí, con eso no, Padrita! A propósito de bombas, ahorita vengo, voy al baño. Ja, 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 ja. Tomar cierros. En acción. En acción. ¿Sabías que la empresa HP le paga a Google para que cuando buscas en dicho buscador HP, no te salga nada relacionado con la saga Harry Potter? ¡Graciendo! Eres de los que duerme más de 10 horas en los fines de semana Pues sabías que dormir mucho durante el fin de semana puede prevenir La diabetes tipo 2 Si vas a estornudar no te aguante Porque sabías que si te aguantas un estornudo Corres el riesgo de reventar una vena El cuello o cerebro Más que curioso con Omar Fierros Oiga a propósito de curiosidades A los 23 años Barack Obama era un trabajador comunitario Más tarde llegó a ser el presidente de los Estados Unidos Jeff Bezos a los 23 años volteaba hamburguesas en McDonald's Hoy día es el hombre más rico del planeta Walt Disney estaba en bancarrota a sus 23 años Hoy día tiene el complejo más visitado y más deseado en todo el planeta Disneyland Jakey Rowling no era nadie a sus 23 años de edad Hoy día es multimillonaria gracias a las sagas de Harry Potter Eso quiere decir que nunca es tarde para encontrar el éxito Más que curioso para todos ustedes Con el Genio Lucas siempre estamos de buen humor Si la radio hubiera existido hace miles y miles de años Tú serías el Sócrates de la radio Y el maestro, maestro más humilde, maravilloso y sensacional de la radio Y perdóname que sea tan pelado ¿Y qué tiene? El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia Andy Valdés En acción Para vender se ponen muchas cosas antiguas a la venta En las redes sociales puedes comprar un tocadiscos Puedes comprar ropa antigua Tanta cosa antigua que se pone de moda Sería bueno que volviera también la ética, la vergüenza, la inteligencia y la honestidad Sería bonito verlas de moda otra vez No señor Andy Valdés Muy bonito mi querido Alex Porque son valores que se han perdido Y que vaya que qué importantes son mi querido Genio Al morir lo único que te llevas es lo que vives Así es que vive todo lo que te vas a llevar Y ojalá y sean puras cosas buenas Como lo que te ofrecemos esta mañana En el baúl de los recuerdos de Andy Valdés A quien recordamos Andy Al gran Tomás Méndez ¿Cómo están familia? Y saludos a todos nuestros amigos de Zacatecas Ya que este señor pues es un hijo pródigo De allá de Fresnillo, Zacatecas Donde nace el compositor mexicano Tomás Méndez Sosa Autor de clásicos de la música vernácula Como Gorioncillo Pecho Amarillo Cucurrucucú Paloma El Ramalazo Golondrina Presumida Y Paloma Negra Entre otras más También fue guionista de televisión Desgraciadamente Es en el año de 1995 Cuando a los 64 años Por una terrible enfermedad Nos deja Pero este señor Mediante la ayuda de Jorge Polilla Gutiérrez Un personaje muy conocido De la XCW Es quien lo acerca al programa Y ahí conoció a los tres diamantes Y como su maestro de ceremonia Los acompañó en una gira A través de Estados Unidos Y Cuba Así también como su secretario O sea, trabajaba De maestro de ceremonia de ellos Y era su secretario también Que le llevaba los trajes Y todo lo que necesitaban Tiempo después Alex y familia Conoce a Mariano Rivera Conde Y le presentan A Miguel Azebes Mejía Quien interpretó Algunas de sus composiciones De Méndez Pero que creen Es durante una reunión En la casa de Don Emilio El Indio Fernández Cuando en 1952 Conoce a Doña Lola Beltrán A partir de ese entonces Ella interpretó canciones Y dijo Que imagínense Nada más Era nada más Y nada menos Que un golpe de suerte Para Doña Lola Conocer a este gran compositor Que le dio Vaya Que muchas canciones Que le hicieron famosa Alex Para mí esa es una De las más grandes Y así lo recordamos A Tomás Méndez Porque honor a quien Honor se merece La canción la canta Lila Downs Y dice Alex El genio Lucas El motivador Que no se vale La mañana de este lunes 25 de julio Del año 2022 Bueno Recordando a su majestad Don Pitoloco Un hombre muy preparado Y entregado a su profesión Oye ¿Por qué la criticas Tú tanto a mí? No le estoy Criticando Lo estoy recordando Con mucho cariño señor ¿Cómo eres buena gente Conmigo? Pues ya ves que necesitábamos Gente preparada Gente que de verdad Supiera de lo que habla No, no te estás gustando Ah, que la canción Pues no, nunca señor Ya sabe que a usted Se le aprecia Se le llama Y se le recuerda Con mucho amor Eres uno de los Hombre más hipócritas Del micrófono Que yo he conocido ¿Cuántos años Trabajó usted Con el señor Jaime Piñ Con el señor Pitoloco Señor Jaime Piña? No hombre Pues yo creo que Alrededor de unos 10 años 12 años Pero un Un extraordinario Compañero Nomás gritaba Y todo Pero bien 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 chulo El viejo Yo amé A mi Pitoloco Mucho La verdad A doña Demetria A sus hijos A sus hijos A todo el mundo La verdad Muy gente Muy gente Bueno Se lo quería mucho ¿Por qué no se casaron Entonces? Porque ya estaba casado Ah, por eso Que no se vale Señor Jaime Piña Oiga señor Jaime Escucha Escucha Diga usted El programa Del ingenio Fentanilo está Que aquí en los Están muriendo ¿Vas a ir tú también? Y los dos Fuimos creados Con amor Y hasta tenemos Los mismos rasgos Aunque hayan pasado Los años Yo te sigo queriendo Igual Te recuerdo Todo el tiempo Y para mí Tú siempre serás especial Hoy en el día Hoy en el día de tu cumpleaños Quiero desearte Lo mejor de la vida Y agradezco a Dios Y a mis padres Por haberme dado Una hermana Como tú ¿Cómo estás Yulisa? A ver Espérame Ahí ya me escuchas ¿Verdad Yulisa? Sí Ahora sí ¿Cómo estás niña? Bien Bien Bueno Pues felicidades En tu cumpleaños Gracias Que les agradezco mucho ¿Qué le quieres decir A tu hermanita Priscila? Muchas gracias Por siempre ser Bien detallista Me encanta su manera de ser La quiero muchísimo Y me encanta Estar celebrando Mis 25 a su lado Y que Dios siempre Me la bendiga Porque es la única hermanita Que tengo Tengo un hermanito Pero es la única hermanita Y siempre siento La voy a querer Muchísimo Y muchas gracias Por el detalle Oye Priscila ¿Y tú cuántos años tienes? 15 Me gusta que la gente joven Escuche este programa Porque el que no escucha Consejos No llega viejo ¿Eh niñas? Sí Mi mami Nos ha Nos ha guiado Muy bien Bueno Cuídenseme mucho Felicidades a Yulisa Hoy por ser el día De su cumpleaños Quiero mandarles saludos A la gente que es fan Del señor Gastón Mascareñas Viene con una lista enorme De chistes Del famoso Pepito Porque hoy es el día De los Jaimes ¿Qué tiene que ver Jaime Con Pepito? Pero bueno Ahora nos lo dice Es una canción de Shakira Al estilo de la banda Alta potencia Por cierto Ya que hablamos de Shakira Se presentaron El Real Madrid Y Barcelona En la ciudad de Las Vegas Donde ganó Barcelona Uno por cero Yo esperaba más goles Y más acción Y más emoción Pero bueno Entró Piqué al segundo tiempo Y la gente le empezó a gritar Shakira Shakira Como si eso le hubiera incomodado A Piqué ¿Ustedes creen que sí muchachos? No pues era como su porra Exacto Claro Fíjense que les tengo buenas noticias Acabo de terminar de escribir un libro Sobre cómo ganar dinero No me digas Ay de verdad Si no más que necesito dinero para publicarlo Bueno Decía yo que tenía que ver Jaimito con Pepito Pero no Gastón Mascariñas Tiene su propio personaje O sea Pepito es uno Y Jaimito es otro ¿Cómo son los chistes de Jaimito Hoy en el día de San Jaime Señor Gastón Mascariñas Platíquenos Mi genio y amigos Muy buenos días Vamos a ponerle buen humor A esta bella mañana ¿Qué le parece? Ahí le voy con chistes de Jaimito Disfrútenlos Jaimito ¿Qué tipo de letra es la K? ¿Puedes decirme? Es una consonante Que no puede repetirse ¿Qué, qué, qué? Porque si la repetimos ¿Qué, qué, qué? Pues sería K Ya entendimos ¿Qué, qué, qué? Para colmo el profesor ¿Qué, qué, qué? Le hizo otra pregunta Jaimito Dime que es telepatía No te quiero reprobar Es una televisión Para la hermana de mi mamá En matemáticas Jaimito tampoco es muy bueno Escuche esto Dígame ¿Qué son ángulos? Preguntó El profe geometría Los sonángulos son personas que se levantan dormidas. ¿Le estoy diciendo? ¡No da una, Jaimito! Por lo menos lo reconoce. Porque escuche lo que pasó cuando llegó a casa. ¿Qué aprendiste en la escuela? Su mamá le preguntaba. Pues no lo suficiente. ¡Tengo que volver mañana! ¿Y en el deporte? ¿Cómo le va, Jaimito? ¡Qué, qué, qué! Escuchemos. Jugué el mejor partido de mi vida, pues tres goles he metido. ¿Y cómo acabó el partido, hijo? ¡Ah, dos a uno hemos perdido! ¡Qué, qué, qué! ¡No puede ser! ¡Qué, qué, qué! ¿A cómo va? ¡Qué, qué, qué! ¿Lo va a convocar la selección? ¡Qué, qué, qué! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡El show del genio Lucas! ¿Cómo estás, María del Rosario? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Dónde vive su María del Rosario? Yo vivo, este, en Mexicali, en Mexicali, Baja California. En Laguna Inferior, 16C, fraccionamiento, pero no tiene nada que ver que sea un fraccionamiento, ¿verdad? Es una, como unos departamentos, como abandonados. Yo pago renta ahí, entonces, este... ¿Y tú estás ahorita en Morelos? ¿María del Rosario? Ah, caray. Creo que se desconectó su llamada. ¿María del Rosario? Sí, se le desconectó. Caray, qué mala suerte. Bueno, estoy seguro que va a volver a marcar ahorita. Oiga, qué mala onda. La gran cadena Starbucks estudia cerrar sus baños al público por incidentes de seguridad que le han llevado a la decisión de clausurar 16 de sus establecimientos en Estados Unidos. Howard Schultz anunció la posibilidad de que la empresa cierre sus baños y lo achacó a los problemas de salud mental crecientes que se suponen de personas que se encierran en el baño y luego para sacarlos es una bronca. Ahora, Estados Unidos tiene un problema de disponibilidad de baños públicos que durante años han suplido cadenas comerciales de restauración como en este caso Starbucks. Pero pues al ver que la gente pues no usa los baños como debería de, les da por clausurarlos. Qué mala onda, ¿no, señora Andy Valdesa? A mí se me hace de los baños más limpios donde puedes entrar tranquilo. También a mí, Alex, pero hay unos que, híjole, entran a veces los homeless y es una tristeza. O sea, no digo porque sean ellos sucios o algo así, sino porque pues no se han bañado en muchos días y pues tratan de hacerlo y pues no, no les da tiempo. Ya hay otra cosa dentro de todo esto, ¿eh? Muchas veces no son los baños sino la gente que usa esos baños. ¿Voy a creer que no son capaces de bajarle a la palanca? Correcto. Hombre, uno no avienta las tripas nomás porque Dios es grande, ¿sí no? Pero bueno, hay que ser un poco más, más, este, aseados a la hora de usar esos baños. Por lo tanto, Starbucks toma esa decisión de cerrar algunos de sus baños para el público. Oye, ¿y entonces ahora dónde vas a ir a hacer de la chis? Sí, no, pues ya. ¿De la chis tú, como parchís? Tenemos que llevar nuestro botecito. Hola, soy Ficha Roja. Y yo soy la Ficha Azul. ¿A quién se le fue el teléfono ya? Al señor Andy, al señor Andy Valdés. ¿Mandé? Ay, ¿qué pasó? No sé, hay algo extraño en esta vida. Ay, no, ¿qué hablar? ¿Sabes por qué Dios no le dio el habla a los perros? Ay, Dios santo, ¿pero por qué? Escuche esto, señor, señora, ¿por qué los perros no hablan? ¿Por qué? Dios no les dio el habla a estos animalitos para enseñarnos que la fidelidad, el amor y la lealtad se muestran con acciones y no con palabras. Ay, qué bello. Es muy ameno, muy buena programación. Es un programa súper ameno. El show del genio Lucas. El show del genio Lucas. Buenos días. Al levantarnos, lo primero que hacemos es ir al baño. Un estudio reveló que una persona promedio va al baño seis veces en un día, incluyendo evacuar y orinar. Cuando no vas al baño, puedes debilitar la salud de tus órganos. No solo produce hinchazón, dolor abdominal y molestias en la espalda. Esa situación también puede contaminar gravemente tu organismo. Y es importante que una vez que sientas el llamado de tu cuerpo a ir al baño, no lo detengas. Porque podrías estar provocando que eso se corra a otras partes de tu cuerpo. Y es lo que menos quieres. ¿O me equivoco, Carol? No te equivocas, Alex, y fíjate que yo voy a agregar un dato importante que supe el fin de semana. Sí. Cuando tú tomas seguido mucha agua, ya es que luego decimos, ay, no, yo no, para bajar de peso, no voy a estar, tome y tome agua porque voy a ir cada cinco minutos al baño. Dicen que eso se debe a que durante mucho tiempo seguramente dejaste de tomar agua y tu cuerpo se deshidrató a tal punto que hasta la vejiga está deshidratada. Es por eso que se va a tardar como un mes y medio en volverse a flexibilizar para que tú puedas guardar un poco más de líquido en tu vejiga. Oye, ¿por qué nos da pena decir que vamos al baño? Ay, no sé, no tengo idea. Bueno, ¿tú sabes qué significa caca? No, no sé. La palabra significa cosa mala. ¿Será que es malo ir a hacer el baño? Sí, no, en serio. ¿Será por eso que es malo ser en la medina? Ay, no sé, pero sí, sí da pena. Pues sí, oye. Bueno, pero en fin, es algo muy necesario de parte del cuerpo. Señoras y señores, es lunes veinticinco de julio y hoy vamos a escuchar a Carol Trussell para ver qué se encontró en las redes sociales. Hola, Carol. Bueno, Alex, fíjense, chicos. Buenos días, Serena. Hoy estoy sorprendida. Sorprendida, de verdad, porque ya pasaron de moda aquellos quince años en los que las quinceañeras, pues, se ponían hasta pirotecnia en el vestido, o bien se ponían el vestido con el tema de su equipo de fútbol favorito, de la América, de las chivas, los darketos, no, 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 una cosa impresionante. Ahora me encontré una fiesta de quince años acuática y la verdad estoy sorprendida porque hasta el vals se hace en la alberca. Los asistentes a esta fiesta, pues, van bien caracterizados, disfrutando hasta de la comida ahí adentro del agua. Alex, tienes por ahí el video, ¿verdad? ¡Cesado! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que nos... Ah, caray, bueno, ese es un audio diferente, pero el video lo va a poner ahora en las redes sociales Mónica Linares acerca de esta quinceañera que decidió hacer sus quince años en una alberca. ¿Cómo se llamaría eso? Ay, no sé, quinceañera acuática o algo así, pero imagínate el vestido, lo pesado que está ahí y con agua, pues, mucho más. Más complicado el asunto, ¿no, Carol Trussell? Sí, oye, aparte de que sí, el vestido como que es un poco más corto, ¿eh? Pero la chica está feliz, ya la viste contenta. Bueno, es que ella quiso hacer algo original, Carol. También aquellas que se visten de negro el día de sus quince años, ¿por qué, oye? Ay, no sé, fíjate que yo he visto cada vez menos quinceañeras, pero sí me he dado cuenta que ya hasta utilizan como vestido de noche, más sencillas. Oye, ¿te hicieron fiesta de quince años? Yo sí, yo sí tuve, fue en el dos mil uno. ¡Uh! ¡Uh! Entonces, lo disfruté muchísimo y mi fiesta fue completamente setentera. ¿O de veras? Sí, todo va acá. Señoras y señores, les presentamos a la señorita quinceañera, Carol Trussell. Ay, muchas gracias. Alex, pues nos escuchamos más adelante. Tenemos más cosas que nos van a sorprender en redes sociales. ¡Qué bueno que te gusta el show! Me encanta tu programa. Todos los días lo digo. Es un buen programa y es bueno que toquen toda esta serie de temas en general. Un lujo tener un programa así como el usted. Este es un programa muy variado. El show de Alex Lucas. El show del Genio Lucas. Benditos ya Dios, comenzamos una semana más. Somos ricos cuando tenemos salud, familia, comida y una amistad real. Todo lo demás son cosas que van y vienen. Así es que si tienes lo más principal que es la salud y la familia, de lo demás ni te preocupes. Hola, ¿qué tal? María del Rosario. Ahora sí vuelvo a hablar contigo. ¿Qué pasó? Me platicas que vives en Morelos. Pero quieres regresar a Mexicali. ¿Qué pasó? Oh, sí. Vivo en Mexicali. De hecho, ya tengo credencial allá, ¿verdad? Vine a Morelos. Perdón, hace rato se cortó la llamada. Ajá. Perdón, nuevamente. Les pido una disculpa. Pero sí le comentaba que vine por mi niño aquí a Morelos porque, este... Pues que yo me había ido a Mexicali, ¿verdad? A buscar allá la vida. Pero me fui solita. Me fui solita y dejando a mi niño aquí en Morelos. Ahora que mi niño me van a entregar su papel de la escuela, me lo quiero llevar a Mexicali para que él ya esté conmigo. Ajá. Porque... Porque aquí, pues, estaba solito, ¿verdad? Solito con una persona que me lo maltrataba. Y, pues, aparte, mi niño lloraba mucho por mí. ¿Cuántos años tiene tu niño, María? Mi niño sale de la secundaria, gracias a Dios. Yo quisiera que estudiara la precoa. Como mamá, quisiera salir a... Lo que fuera, ¿verdad? Porque ya no soy una jovencita y ya tengo 50 años. Ahora que yo ya tengo 50 años. Y, fíjense... Hazme un favor, María del Rosario. ¿Está ahí contigo tu hijo? No, se fue a la secundaria. Aquí, aquí, en Morelos, es otro horario. Mi niño estaba aquí ahorita conmigo. Le hice su bendición y se fue a la secundaria. ¿Me haces un favor, María del Rosario? Ya tiene tu teléfono, Laura. Mañana te vamos a marcar y me pasas a tu muchacho, ¿de acuerdo? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Mañana platicamos entonces, preciosa, ¿eh? Muchas gracias. Quédate en línea para que Laura te pida más detalles. ¡El show del genio Lucas! Equivocarse y reconocerlo es de sabios, porque maduras con los errores. Pero hay gente que no madura y sigue cometiendo los mismos errores. De eso nos habla el genio Lucas en la reflexión de la media hora. No se la pierda. Regresamos después de estos breves mensajes. ¡El show del genio Lucas! Un saludo para la gente de Aidajo. Hola, Ricardo. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues, bien, bien, genio. Aquí andamos, trabaja y trabaja y no hay más. ¿En qué trabajas, Ricardo? Aquí trabajamos en una lejería. Ah, bueno, mira, pues, bienvenido. Y bendito sea Dios que tenemos trabajo, Ricardo. Así es. Bendito sea Dios. Bueno, pues, antes que nada, quería agradecerle por la llamada que le hizo a mi señora el sábado, el día sábado. Ajá. Desgraciadamente, ya ven, ella le volvó porque en ese momento estaban pasando, pues, la pena. Sí, en ese momento murió su papá cuando estábamos hablando, ¿no? Sí. Caray, qué triste. Y ya me dijo ella, dice, ¿sabes qué? Me dio pena con el señor, dice, si puedes hablarle y disculparmele, que no te preocupes, no pasa nada. Pero, pues, gracias a Dios, todo está bien, mira. Se siente ya todo tranquilo y, desgraciadamente, ni modo, son cosas que pasan y hay que seguir adelante. Dicen que el ser humano se prepara para todo menos para morir. Y, pues, ¿quién quiere morirse? ¿Quién quiere irse de esta vida tan bonita que es? Por la mañana solo necesitas dos cosas, un café y una sonrisa de quien te quiere. Por eso, tómate el café frente al espejo, si de verdad nadie siente que te quiere o te aprecia en esta vida. ¡Ceci! ¿Cómo estás, Ceci? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el papá de la radio? ¿El qué? El papá. Ah, caray. Qué bueno que me dijiste papá y no abuelo. Dime, niña, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, buenos días, señor. Mira, quería mandar tres saludos bien rapidito. Primeramente a ti porque no te pude felicitar el día de tu cumpleaños, pero que Dios te bendiga, genio. Te queremos mucho. Y también otro saludo porque también me dijo mi cuñado Joel allá de Perry, dice, dile al genio que por favor me mande un saludo, un saludo ametrallador, ya sabes con quién. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama tu cuñado? Joel Castañeda. ¿De dónde es Joel Castañeda? De Perry, California. Pero, ¿dónde nació, niña? Ah, pues allá en México, allá en Irapuato, Guanajuato. Un día salí de Irapuato, Guanajuato, pero Irapuato, Guanajuato nunca salió de mí. Qué ganas y lunes en la mañana y en ayunas, criatura. Oh, my God. Tú no te entibias para nada, no te tuyes para nada, no te aflojas para nada, tú siempre valiente y hacia enfrente. Bien activa, por supuesto. Mándale unas palabras bonitas al muchacho que pidió grito ametrallador. Ay, muchas felicidades, que este día te la pases feliz, contento, con todos tus seres queridos. Un besito de chocolate para ti. Pero no es su cumpleaños y tampoco te pidió beso. Bueno, bueno, pero yo se los mando con mucho cariño. Bueno. Bemurri, se le antoja viajes, Ceci. ¿Qué pasó, Ceci? Sí, me falta otro saludo. Ok. También quería mandarle un saludo a todas las madres que en este año o en estos días a sus hijos en el Army se graduaron. Ah, tú tienes un hijo en el Army. Ah, sí, yo fui una de ellas, Genio, y pues me siento bien orgullosa. Y pues, ¿sabes qué? También somos bien contados los hispanos. Allí encontré también una familia de Riverside. Sí. Y me dice, somos bien contados. Y sí, Genio, y te pido, te pidas una oración. Te pido que ponga la reflexión, la del soldado, me encanta. Con todo el gusto del mundo. ¿Cómo se llama tu hijo, Ceci? Ah, se llama Leo Castañeda. Leo Castañeda, partiste este saludo con mucho cariño a nombre de tu mami Sal, Ceci, y de toda la familia que te quieren mucho aquí en Arizona. El aborto y las armas, dos temas interesantes e importantes en Estados Unidos, y los toca hoy Michelle Rivera. Hola, Michelle. Querido Alex, muy buen día. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Feliz semana. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el viernes pasado una ley de control de armas que permitiría a los residentes del Estado demandar a los fabricantes de armas, de la misma forma en que Texas permite a sus habitantes llevar a las cortes a los proveedores de servicios de aborto. ¿Qué tal? Esta ley, inspirada en el modelo usado por Texas, de autorizar a los ciudadanos privados a demandar a cualquiera que ayude e incite al aborto, promete convertirse en un reto para la Corte Suprema de Estados Unidos que se negó a bloquear la medida tejana. Qué interesante, ¿no? Por un lado, la Suprema Corte pareciera que abraza el tema del aborto, pero otro lado, otra cosa, por así decirlo, que también genera muerte, como es la fabricación de armas, ahí se hacen de la vista gorda. Pero bueno, al final de cuentas, las dos cosas hacen ganar mucho dinero a ambas industrias, a una de la salud y a otra de las armas. ¿Pero qué dijo Gavin Newsom de California? Que el Estado utilizará todas las herramientas a su disposición para salvar vidas, especialmente frente a una Corte Suprema con posiciones cada vez más extremas. Eso fue lo que dijo Newsom al referirse a las últimas decisiones en contra del derecho al aborto y a la regulación de armas. El gobernador demócrata había pedido a los legisladores de su partido responder con una ley basada en el modelo utilizado por Texas. Es decir, tú, republicano, te avientas esa machincuapa y yo te la regreso de esta misma manera. Demócratas a favor del aborto, republicanos a favor de las armas. ¿Qué tal? ¿A poco imaginaron que en esos extremos se movería Estados Unidos en esta época, previo a un proceso electoral? Pero bueno, para cerrar la medida, permite a las personas demandar a cualquiera que distribuya armas, ojo ahí en California, de asalto ilegales, piezas que pueden usarse para fabricar armas y armamentos sin número de serie, entre otros objetos. Si usted quiere regañar a los republicanos por lo que han hecho con el tema del aborto, no olvide que a partir de allá usted puede demandar a los fabricantes de armas que también, a final de cuentas, le quitan la vida a muchas personas en Estados Unidos. Como parte del reto, el gobernador republicano Texas Greg Abbott por negarse a proteger la vida humana y tomar medidas contra la violencia armada, Newsom dijo que mandó publicar este texto de la ley californiana en los principales periódicos de Texas. Así la guerra entre demócratas y republicanos y, por supuesto, querida Alex, como en México y Latinoamérica, nosotros somos las que lo llevamos. Son temas de nunca acabar, ¿no, Michelle? Sin duda de nunca acabar, pero ¿qué tal que cada uno agarró su bandera? Los republicanos el aborto y los demócratas las armas. Dos temas importantes, pero qué raro que la Suprema Corte no le entra a decir a ver, piso parejo, ni el aborto ni las armas. Pero pues las industrias ganan, hacen ganar mucho dinero a muchos empresarios, querido Alex, y aquí los poderosos son los que siempre ganan. Como hay una canción gringa que dice por ahí, the winner takes it all. Así que el ganador es el que se lleva todo. Así de fácil. Bueno, denle su opinión en las redes sociales. A Michelle Rivera, si la encuentra en todas las habidas y por haber, ¿no, Michelle? Así es, Michelle Rivera, fácil encontrar por ahí. Y me encanta, he estado respondiendo algunos mensajes vía Facebook de la gente que nos escucha. Ahí los encuentro para conversar con ustedes. Oye, ¿y la tóxica de qué habla hoy? Hoy vamos a hablar de las mujeres con valor. Querido Alex, aquellas que creen que tienen el valor, pero no tienen absolutamente nada. Oye, ahora que hablas de mujeres con valor, me encontré un escrito que quiero compartirlo contigo y con todas las mujeres que son independientes. Dicen que cuando un hombre gana dinero, él sueña con darle lo mejor a su esposa. Pero cuando una mujer gana dinero, ella siente que no necesita un hombre. Es correcto, querido Alex. Serena Medina. Es correcto. Entonces. ¿Se acabó la plática? ¿Se acabó la plática? Sí, se acabó la plática. Sí, sí, sí. Mira, aquí pasan dos cosas. Los roles han cambiado. Entonces, cuando una mujer gana más dinero y si al hombre no le gusta, simplemente se aparta, empiezan a pasar cosas raras. Pero cuando el hombre te apoya, te deja ganar dinero. Pero como la realidad es que vivimos en un mundo muy machista, normalmente por eso, hasta por eso se separan las familias y las parejas, Alex. Por eso yo creo que te lo decimos con toda la razón. Yo creo que ahí faltó inteligencia, ¿no? Digo, si yo tengo una mujer inteligente que me va a traer dinero y vamos a progresar juntos, ahí es importante la comunicación y el apoyo que te estás dando y brindando con tu pareja, ¿no? Yo creo que una mujer independiente ya, lo que pasa es que ya no soporta tonterías de un hombre. Pero si hay amor, claro que sí quiere estar con un hombre. Así lo necesita por amor, no por necesidad. Yo coincido, totalmente coincido. Aunque no lo creas, Alex, son palabras cortas, pero es el nuevo rol, es la nueva realidad de muchas mujeres en nuestro país y también de muchas hispanas en Estados Unidos. Regresa más adelante, Michelle Rivera, con La Tóxica. Gracias, Michelle. Gracias, querido Alex. Seguimos. Con el Genio Lucas, siempre estamos de buen humor. Ya, 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 ya. ¿A poco tú eres la Catrina? Ay, güey, güey. Esa señora debería estar en un manicomio. El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Si antes hubiese tenido la sabiduría que hoy tengo, no habría cometido los errores que cometí. Pero, señores, la sabiduría que hoy tenemos es gracias a esos errores que cometimos en nuestra juventud. Acuérdese, el hombre se hace viejo pronto, pero sabio y agradecido demasiado tarde. ¿Conoce la leyenda del rito del paso de la juventud de los indios Cherokee a la madurez? El padre lleva al hijo al bosque, solo, con los ojos vendados y lo deja ahí. El chico tiene la obligación de sentarse en un tronco durante toda la noche y no quitarse la venda hasta que los rayos del sol brillen por la mañana. El joven no puede pedir auxilio a nadie. Y una vez que sobrevive la noche, ya es todo un hombre. Tampoco puede platicar a los otros muchachos acerca de esta experiencia, debido a que cada muchacho debe entrar en la madurez por su propia cuenta. El joven está aterrorizado. Puede oír toda clase de ruidos a su alrededor, vencia salvajes o quizás algún humano que le pueda hacer daño. Escucha el viento soplar y la hierba crujir. Pero él debe mantenerse sentado en el tronco, sin quitarse la venda, ya que es la única manera en que puede convertirse en un hombre. Por último, después de una horrible noche, el sol aparece. Y al quitarse la venda, entonces descubre a su padre sentado junto a él. Su padre veló toda la noche para protegerle de cualquier peligro a su hijo. Así nosotros tampoco estamos solos. Aun cuando no lo sabemos, Dios está velando por nosotros, sentado en un tronco a nuestro lado. Cuando vienen los problemas, todo lo que tenemos que hacer es confiar en él. Señoras y señores, Jaime Piña. Y ándale, mi querido Alex. En las mañanas, todo el mundo escucha el programa de Alex, el genio, Lucas. Sí, señor. Y ándale, en Oaxaca. Hoy no más de esto, cara, y da tristeza. Esto sí no tiene nombre. Taquero abusa de una niña de nueve años en extrema pobreza y por hambre. Por unos tacos. Viola a la pequeña en plena calle. La viola a cambio de tacos. El miserable sujeto está detenido. Vecinos grabaron e impidieron la agresión. Fidel N, propietario de una taquería. El asqueroso sujeto ya está detenido. Y oigan esto, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, salían de un súper. Parecían una pareja recién casada. Llevaban dos carritos del súper hasta el copete. Cuando de repente apareció una mujer. Se lanzó volando como águila y agarró de las greñas a la que acompañaba al hombre. Le daba unos calones de cabellos. La golpeaba a rodillazos. El hombre era el esposo y no me lo va a creer. Y este defendía al amante. La esposa le gritaba. ¿La defiendes, perro? Como ahí en el programa. ¿La defiendes, perro? Los hijos presenciaban la escena y le decían. Vámonos, mami, vámonos. La policía arrestó a la agresora. Pero la dejó libre. ¡Y ándale! En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el cristal con que se mira. En Badiraguato, Sinaloa, ya se supo. Familiares cercanos traicionaron a Rafael Caro Quintero. No, sí, la DEA lo acaba de confirmar. Fueron los que negociaron con los agentes gabachos. Además de un elemento de seguridad del capo de capos. Dieron santo y seña de por donde se movía en moto y cuatrimoto. Y donde tenían novias, todos cantaron. Hasta la hierba se movía, se movía, se movía. Ahora dicen, ahí viene la venganza de Caro. Le alcanzará el tiempo para el programa del genio Lucas. ¡Y ándale! Jaime Piña dice, mi Alex, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Es increíble como por 20 millones de dólares te puede llegar la tentación, ¿no? De echar de cabeza a tu familiar. ¡Hijo de la guayaba! Pero oye, hermano, esto, ¿qué es esto, señor? ¿Qué es esto? Bueno, gracias, señor Jaime Piña. Lo espero más adelante. Bueno, hasta el día de mañana, jefe. No, pues si quiere, le entro. Está bien, nos vemos. Gracias, que tengan un excelente día. Nos quería contar la historia de... ¿Escuchaste lo que pasó entre los dos amigos? El cofundador de Google y... Y este... Este cuate otro, también de billetes... Déjate platico la historia. No sé si la has escuchado, Serena Medina. En Nueva York, el cofundador de Google, Sergio Brin, se divorció de su esposa, Nicole Shannon, a principios de este año, tras descubrir que había mantenido una breve aventura amorosa a finales del pasado año con el magnate Elon Musk, informó el periódico The Wall Street Journal. El periódico que citó a estas personas dijo que, pues, indicó que el lío amoroso entre Musk y Shannon puso fin a la larga amistad que el líder de Tesla mantenía con el cofundador de Google. Ya la señora no anda perdida. ¿Quién cambió a un millonario por otro más millonario? Sí, hasta en las mejores familias, definitivamente. ¿Dónde es para uno de esas cosas? Pero bueno, en la viña del señor de todo hay... ¡Ándale, señor piña! ¿Quiere verse bien? ¿Quiere sentirse bien? ¿Nada mejor que las células madres, señor Diego? Muy buenos días, mi querido Eugenio. Muy buenos días. También ha representado Dios que nos está escuchando. Atención, si quiere verse mejor, rejuvenecer, retrovertir el envencimiento de 15 a 20 años de edad, las células madres lo puede lograr. La artritis, el reumatismo, el calcio físico-mental, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, la caída del cabello, la falta de sueño, el estrés, se quitan rápidamente con las células madres. También los estados negativos de la menopausia, los estados negativos de la menopausia también en el hombre. Tenemos más energía, queremos tener más energía, levantarnos tranquilos, emprender el día sin tantas preocupaciones, con las células madres lo podemos lograr. Mi estimado Eugenio, las personas que han hecho el tratamiento de las células madres, incluyéndome a mí, hoy día gozamos de una salud total como debe de ser. A las primeras 15 personas que marquen inmediatamente, al 1-800-550-9106, 1-800-550-9106, con la orden del primer mes, regalamos el segundo y el tercer mes también es gratis. 1-800-550-9106, llame ahora y consiga células madres. Gracias, Diego. El Genio Lucas, en el show del Genio Lucas. Viruela del Mono ya es clasificada como emergencia de salud global. Si usted tiene relaciones sexuales con varias parejas, cuídese de este contagio. Esto y mucho más nos trae Pati Estrada más adelante. En España hay 3.125 casos, en Estados Unidos 2.316, en Alemania 2.191, Reino Unido 2.142 y así va creciendo la cifra de las personas contagiadas con la situación esa del mono increíble. Pero cierto, hablamos más de eso con Pati Estrada en cuestión de minutos. Pati Estrada, en acción. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Balacera en un parque de California deja un saldo de dos muertos y cinco heridos, Pati Estrada. Así es, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Así es, dos muertos, cinco heridos. El saldo de esta balacera de ayer en Parque Epic Park, en San Pedro, un suburbio de Los Ángeles. Según las autoridades, el tiroteo se suscitó tras una pelea. El hecho se registró durante una exhibición de autos. Aún no hay arrestos en este caso, pero en el lugar pues había familias enteras y ya sabes, el pánico, el corredero, precisamente porque pues ya tenemos miedo a este tipo de balacera. Las autoridades dicen que se trató simplemente pues de una situación de pleito entre dos personas y de ahí se soltaron los balazos, Alex. La viruela del mono ya es una preocupación global, Pati Estrada. Es emergencia sanitaria global, Alex, dijo ayer el secretario de la Organización Mundial de Salud, ya que se han detectado casos en más de 70 países, incluyendo Estados Unidos. Las autoridades médicas dicen que es momento de prevención, no de pánico, solo de prevención, cuidarse muy bien. Si nota pues algunas erupciones en la piel, que le provoquen calentura, si nota pues ese salpullido o esos granitos, vaya inmediatamente al doctor. Y el contagio es por todos, de muchas maneras, pero ojo, también se puede contagiar al sostener relaciones íntimas con parejas que padecen este tipo de virus y no lo saben o no se lo dicen. Específicamente personas que tienen relaciones irregulares, o sea que no tienen solo una pareja, sino que andan con varias parejas. Me permites un segundo, en México solamente hay 40 casos registrados a diferencia de Estados Unidos, donde hay 2.316 casos ya registrados. Ahora, si solamente es andarte enredando con otras personas sexualmente hablando, entonces no todo el mundo se puede contagiar como el COVID-19, que con un estornudo o toser podrías contagiar a las demás personas. Entonces, si tú no tienes ese tipo de relaciones, no tienes de qué preocuparte o sí. No, 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 no. Simplemente están en mayor riesgo, pero de contagio, el contagio existe, el contagio existe. O sea, no solamente, no solamente es exclusivo de personas, ah, tuve una relación íntima o cercana con esta persona, me voy a contagiar. No, eso es un extra, o sea, un cuidado más, porque pues no saben si, si tengan, pues en partes donde no podemos ver los granitos, ¿verdad? Pero todos nos podemos contagiar. Es simple y sencillamente prevención. No es pandemia, la pandemia sí hay que tenerle mucho cuidado. No, escuche bien, porque a veces la gente escucha, oye, pero no escucha. Escuche, no es pandemia, no es pánico, es momento de prevención. En Nueva York le roban sus joyas a un pastor y a su esposa en pleno sermón. Se llevaron casi medio millón de dólares en joyas. Hoy pues andan muy joyosos en esas iglesias, Pati Estrada. Es lo que yo pensé, Alex. Este pastor de Brooklyn y su esposa pues le robaron las joyas, como tú bien lo mencionas, en pleno sermón dominical. Inclusive estaba siendo televisado. Los asaltantes se llevaron más de 400 mil dólares en joyas de la esposa y del pastor. Y luego pues también salieron corriendo, pero tampoco, tampoco, pues los ladrones. Después se subieron a un Mercedes Benz blanco. Aún no haya restos, pero entraron estos encapuchados. Yo creo que pues ya le habrían echado el ojo. A lo mejor siempre van sermón luciendo todas sus joyas. Y mira nada más. Se entraron, robaron, se fueron en su Mercedes color, Mercedes Benz color blanco. Y no haya restos todavía. Cuida a los adultos mayores, son blanco de estafadores y una de nuestras radioescuchas le robaron sus ahorros de la vejez, 8 mil dólares, Pati Estrada. Ay, sí, hablé con ella el fin de semana, tiene 80 años. Dice, bueno, me da hasta vergüenza platicarlo. Dice que le llamaron para decirle que se, pues que iba a invertir, iba a hacer un negocio de inversión, donde ella iba a ganar mucho dinero, pero pues tenía que poner algo de dinero para la inversión. Al fin de cuentas, le exigieron más y más hasta llegar a las 8 mil dólares. Y todavía le hablaron porque era tiempo de, pues que recibiera su recaudación de impuestos o su reembolso. Y dijeron, miren, se cheque todavía. No, 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 no. Le dije, ya no de nada. Me dio el teléfono, me dio el nombre y ya lo reportamos porque ella ni siquiera sabe nada de internet. Ya hicimos el reporte en reportefraude.gov, reportefraude.gov, ahí usted puede hacer los reportes de los maleantes que andan tras su dinero. Y eso es lo que pasa, ¿no? Mucha gente se queda callada, Pati, no dice nada de eso por vergüenza. Dice, ay, cómo fui a caer en esa trampa. Sí, claro, y puede pasar, les digo, no hay que, no le dé vergüenza porque también eso tiene que ver con los maleantes. Usted reporte, pues ya que hay en la trampa, ahora vamos a denunciarlo para que las autoridades los persigan. ¿Alguna vez te estafaron, Pati? No, nada más me robaron el corazón, pero que ya lo recuperé. Me acordé cuando fui a Chicago y le dije a un oficial, señor oficial, detenga a esa mujer. ¿Qué le robó, amigo? Le digo, me robó mi corazón. ¿Qué te han robado a ti, Serena Medina, aparte del corazón? No, nunca me han estafado, no me han robado, pero sí lo intentaron una vez por teléfono, nada más que no cae en la trampa. Eso es muy obvio, lo del teléfono ya, el que cae por teléfono ya de plano, ¿no, Pati? No, déjame, te cuento lo que me dijo una de tus radios, escuchas, dice que le llamó el estafador y oye, que mira, que soy fulanito de tal y que no sé qué, y dice que soy tu primo, ah, Juanito, sí, oye, vengo del pueblo, oye, ¿cómo está mi mamá? No, se quedó muy bien, te mandó muchos saludos, no me mandó nada, no, muchos saludos, dijo que, pues luego te llamaba, no te avisó que venía, dijo, no, fíjate que no, qué bueno que la viste, porque yo tengo hace 10 años que se murió y no la he visto. Increíble, bueno, hay que ser más listos que ellos, señoras y señores, la voz y ayuda de Pati Estrada. Oiga, yo pienso que la gente de Mexicali todo el día anda de malas, sobre todo en la época de calor, déjame le digo por qué. Las consecuencias del calor extremo dañan nuestro cerebro. Sabía que se nos puede ferir el cerebro de tanto calor, y eso es real. Hay un límite de calor a partir del cual nuestro cerebro no funciona correctamente. El verano tiene muchos beneficios para nuestro organismo, también para nuestro cerebro. A más horas de sol, mayor producción de serotonina, lo que afecta positivamente a nuestro sentido de ánimo. La luz solar estimula la producción de la conocida vitamina del sol, la famosa vitamina D, con múltiples beneficios para la salud. Pero no todo es alegría, hay un límite de calor. Más de 104 grados comienza a afectar grandemente nuestro cerebro. Debido a las altas temperaturas, los impulsos nerviosos tardan más en propagarse, y por lo tanto nuestra capacidad de respuesta es más lenta. Entonces, por lo tanto, más cansados y apáticos nos ponemos cuando hace mucho calor. Todo esto afecta a nuestro estado de ánimo, causando enojo y confusión. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Es que es increíble el calor que hace en Mexicali, ¿eh? El calor, sí. Sientes que te quemas. O sea, es imposible. ¿Cómo vas a andar de buena si sales de la casa y ya te está quemando? Pero el Valle de la Muerte en California es más caliente todavía que en Mexicali. Saludos a quienes viven cerca de ahí. ¿Habías escuchado eso, Carol? No, Alex, fíjate que no. Pero bueno, yo sé que son los climas cálidos bastante molestos, ¿no? Por ejemplo, mi cuñada es de Ciudad Juárez, y sí dice que allá también los calores están tremendos. Y piensa uno que son los bochornos, pero es el calor. ¿Qué pasó? Oye, pero las nevadas también con todo, ¿eh? Allí en Juárez. Sí, sí, este año estuvieron difíciles. ¿Qué tenemos, Carol? A ver, Alex, ¿tú de dónde eres? Yo soy del estado de Guerrero, Carol. Bueno, bueno, y hablando de Guerrero, ¿habías escuchado hablar del baile de la iguana? Y lo he visto y hasta lo he bailado, Carol. Bueno, pues es muy importante que la gente sepa de dónde vienen las raíces de Alex, el genio Lucas, sus tradiciones. Esta divertida tradición, el baile de la iguana, se trata de que una mujer zapatea graciosamente, por ejemplo, mientras el hombre se arrastra por el suelo sacando la lengua. No me imagino Alex haciendo eso. Ah, no, yo no saco la lengua, Carol. Se me empolva. No, 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 imagínate. Pues, si vas a ver a la señora que está ahí, no es hombre y mujer. Son dos chicas que están como en una fiesta de cumpleaños o quince años o algo así. Este baile lo pueden hacer en cualquier tipo de evento en Guerrero. Es muy divertido y una tía, pues, estaba ahí, no, se aventó con todo el vestido, no le importó, se llenó toda de tierra. Vamos a ver bailar a esta señora que terminó hasta tomándose una cheva en el suelo, Alex. Ay, no, 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 no. Qué cosas de la vida. ¿Cómo la ves, Carol? Oye, ¿y tus tías, Alex? Yo quiero, yo quiero que vean ese video, está en las redes sociales de Alex, el genio Lucas. ¿Cuántos seguidores tenemos ya, Carol? Bueno, yo veo cuatrocientos cuarenta y un mil que llegamos ayer y un aplauso, por favor, a todos los que nos siguen e interactúan con nuestras publicaciones. Queremos más, ¿verdad? Sí, señor. Síganos, por favor, siga también a Carol en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Carol? Como Carol Trucel. Apenas les voy a subir mi página bien oficial para que me vayan conociendo, pero por lo pronto yo quiero que lleguemos al medio millón de seguidores, Alex, de aquí a noviembre. ¿Te parece bien? Dios quiera que así sea, Carol. Serena Medina, ¿cómo te encontramos a ti en las redes sociales? Serena Medina, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Serena con todo en Spotify. Tienes que hacer el baile de la iguana tú también. Ah, claro, para agarrar un millón de seguidores. El show del genio Lucas. La crisis económica que afecta a Estados Unidos, bueno, en gran parte dicen que es la culpa del presidente Joe Biden. Como presidente, ¿qué te parece el trabajo de Joe Biden, Serena Medina? ¿Bueno, malo, más o menos? ¿O cuál es tu opinión? Yo creo que bueno. Biden arrancó su presidencia en enero del 2021 con un índice de aprobación de cerca del 53% y desaprobación de un 36%. Hoy día su promedio de desaprobación es un 57% y desde agosto del 2021 ha venido bajando poco a poco. Así es que es más la desaprobación que la aprobación. Trump no logró superar el 50% de aprobación durante su mandato. Sin embargo, se mantuvo sin grandes fluctuaciones a pesar de los escándalos que rondaron su presidencia, incluidos dos juicios políticos. En pocas palabras, Biden está siendo desaprobado por la mayor cantidad de norteamericanos en este país. Más de la mitad no lo quieren. Ay, 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 bueno, pues. Pues es que el precio de la gasolina, la guerra, y es que los republicanos es raro que vayan a la guerra, es más de los demócratas. Sí, 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 es cierto. Bueno, Lidia, ¿cómo estás, Lidia? Buenos días. Buenos días, señor Jaime. Perdón, este, Lucas. ¿Jaime? ¿Jaime Piña? ¿Cómo está, amiga? Bien, gracias a Dios aquí llamándolo para que me le dé una felicitación a mi nieta que está cumpliendo 15 años. ¿Cómo se llama tu nieta, niña? A mi cruz. ¿Qué le quieres decir a mi cruz hoy por sus 15 años? Que la quiero mucho. Bueno, Lidia, ¿cómo estás, Lidia? Buenos días. Que, bueno, para mí es mi vida. Son mis nietos. Oye, que se quiere más a los nietos que a los hijos. Sí, claro. ¿A poco es cierto eso? ¿Qué son los nietos? ¿Unos hijos más? No. Son unos hijos duplicados. Hay en ellos una prolongación que es precisamente eso. En los nietos se alarga la vida hacia unos límites de amor que nunca se soñaron. Los hijos fueron el testimonio. Los nietos, la confirmación. Por eso es que se quieren tanto. Por eso son el juguete espiritual de nuestras almas. Un nieto es un anhelo convertido en realidad. A Él le damos los besos que tal vez no le dimos a nuestros hijos. Y ellos nos dan los besos que quizás ya nadie nos dará. Ahí se ve la juventud y el corazón palpita. Como si fuera un corazón adolescente. Con un nieto en los brazos tenemos al Hijo. Tenemos la juventud que se nos quiso escapar un día. Tenemos el amor verdadero que todo nos da y nada nos pide. Es maravilloso vivir esos retosos de los nietos. Sus infantilerías que nos llevan a otros mundos. Y todo ese concierto de susurricitas sonoras. Con los nietos se revive la historia del amor. Y el alma vuelve a florecer. El hogar ya viejo se torna joven y se renuevan las esperanzas. Que se quieren más a los nietos que a los hijos. Así parece, pero no es así. Lo que pasa es que en los nietos se vuelve a amar a los hijos. Y se ama más a Dios. ¿Cómo se llama tu nieta, Lidia? Mi Cruz. ¿Cómo? A mi Cruz. A mi Cruz, felicidades a nombre de tu abuelita que te quiere mucho y que cumplas muchos, pero muchos años más. El show del genio Lucas. Cuando le dices a los jóvenes que antes la gente se portaba mejor, te contestan. Sí, pero hoy son otros tiempos. Y tienen razón. La moda. No llores. No llores. Aguántate como los machos. Tienes razón. Porque los buenos principios nunca pasan de moda. Hoy la gente prefiere calidad antes. Bueno, hoy prefieren cantidad antes que calidad. Calidad es cierto. Bueno, pues así pasa, ¿no? Quieres llamarle la atención a los chamacos diciéndole, pórtate bien. Nosotros no nos portábamos así con los abuelitos, con la mamá, con el papá, con los tíos. Sí, pero son otros tiempos. Yo siempre he dicho que los buenos principios nunca pasan de moda. Sí, definitivamente. Hoy les dices algo de todo reniegan, todo les molesta. Y digo, y sí, yo le he dicho eso a mi hija y es lo que me responde. Ramón, ¿cómo estás aquí en Cochela? Buenos días. ¿Qué quieres hablar del alcoholismo? Buenos días, Álex. Sí, fíjate, quisiera que me dieras unos minutos para la comunidad de Cochela y donde todo, donde se escuche todo a tu radio, Álex, es un alcoholismo que estamos ganando, nos estamos perdiendo la batalla contra el alcohol. Hay jóvenes y son los que más están sufriendo. Si alguien se siente solo, no está solo. Hay un lugar donde puede dejar de beber, que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. En todo el mundo hay un grupito de Alcohólicos Anónimos que te está esperando. Si tú tienes la necesidad de dejar de beber, ahí puedes dejar de beber. No hay cura para esta enfermedad, pero sí podemos ayudarte a que salgas de ese infierno donde estás viviendo ahorita en este momento. Si me estás oyendo, te voy a dar un número para que me puedas hablar. Es el número personal, el área 760-296-9093. A ver, más despacio, Ramón, por favor. 760-296-9093. Yo te voy a canalizar donde vivas aquí en Cochela a un grupo. Oye, Ramón, ¿y tú a qué edad comenzaste a tomar? Mira, yo empecé a tomar a los ocho años. ¿A los ocho años? ¿Cómo agarra una cerveza a un niño de ocho años, Ramón? Pues muchas veces los papás tenemos la culpa, Alex, de que nos ofrecen un trago y tómate un traguito para que te sientas hombre. A los ocho años te dijo eso tu papá. Tu papá no te quería si eso hizo. Tu padre no te quería para haber hecho eso, Ramón. Lo que pasa, Alex, que venimos de una familia disfuncional muchas veces donde hay alcoholismo, hay drogas, hay este abuso físico. Entonces, los papás de uno vienen con esa cadenita de sus abuelos. Es lo que pueden dar los papás. No sabía en ese momento que era una enfermedad del alcoholismo. Entonces, yo empecé, yo miré a mi papá morir de alcoholismo en la cama, de cirrosis hepático. Entonces, es una tristeza, ¿verdad? Nacer con esa cadena y no romperla. Entonces, yo no sabía que era una enfermedad. Perfecto, Ramón. Bueno, te agradezco mucho tu mensaje. Espero que personas que tengan ese problema recurran a ayuda, porque es importante. Si no te ayudas, pues quién va. Si tú no te ayudas tú mismo, ¿quién más crees que lo va a hacer? Nadie más. Así es, y recuerden que pueden llamar al número 760-296-9093. El Genio Lucas presenta A La Viva de México en Circo, Maroma y Radio. Genio Lucas, dígale usted a la diva que me aumente. Yo le digo. Y prometo hacerle unos chicharrones de puerco con rialto chile. Me quedan re sabrosos. ¿A poco? Pero bueno, luego hablamos, ahí viene la diva. Hola. Buenos días, diva de México, bienvenida. Alfombra roja para usted. Gracias. Tráele agua, por favor, y café a la señora Polita. ¿Eres tan amable? Ofrecer al Genio Lucas comida a cambio de algo, pola. Oh, no, estábamos platicando de que hizo el fin de semana. Acolitis. Que fue a ver los toros al rodeo y esas cosas. Chile, ay, por favor, no necesitas ir a ver los toros con cuernos en el rodeo, luego te los encuentras en la calle. ¡Sas, culebra! ¡Al piso! ¡Tras, tras, tras! ¡Ah, señoras y señores, ella es la diva de México! Bueno, guapísimos y de mucho dinero. La señora de la tercera edad, guapísima, diva, ícono, Lucía Méndez quiere abrir OnlyFans. ¿Crees que funcione? Ella dice que sus fans se lo piden. A ver, para empezar, los fans de Lucía de esa edad ya no saben usar el OnlyFans. No. ¿O gastan en OnlyFans o en las medicinas para...? No, sea así, diva. ¿Es cierto? Olivia Collins. ¿O gastas en OnlyFans o gastas en las medicinas? ¿Cuántos años tiene Olivia Collins, diva de México? Como sesenta y pico de años, Olivia, y se ve guapísima. ¿Habrá señores que quieran ver a Olivia en años menores? Claro, hay chavos, hay chavos que a lo mejor les prende. No, ¿a poco sí? Sí, sí, sí. ¿Una persona de la tercera edad, diva? A mí se me hace enfermo eso, ¿no? Una, Jorge, qué persona de la tercera edad, no parece, se ve guapísima. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Verdad? Se ve guapísima. Bueno, aparte de sesenta y tantos no es tanto, eh, diva de México. Le va a pasar lo que al borrego, a mi radio escucha, que me hable en la tarde que mandó a una señora en bastón y que al día siguiente le decía no more, no more, que ya no quería nada. Así le pasó, imagínate, ¿qué tal estaría? Bueno, les cuento, guapísimos y de mucho, pero mucho dinero, que le piden a don Andrés García, que se gaste toda la herencia. Y me quedé pensando, amigos, ¿y en qué fregado se la va a gastar si el pobre no se puede ni mover? ¿En qué torolaco? ¿En ampicilina? ¿En pomada? ¿De la campana? ¿En qué? Pero dicen que cuando llegas a esa edad ya, pues, ni con todo el dinero del mundo alcanzas a pagar todos los medicamentos de los males que tengas, sobre todo Andrés García, que dice que tuvo excesos. Bueno, pues, ¿le va a faltar el dinero para sus medicamentos, diva? Pero ahorita lo está cuidando Margarita, su mujer, que por muchos años ha sido su pareja, Margarita López Portillo. Guapísima la señora, que yo tengo más de 20 años que sé, que a pesar de que Andrés andaba de chiflado, como dicen allá en tu colonia pobre, de picaflor. Sí. Porque así dicen. A poco. Para decir que andaba para allá y para acá, claro. Entonces, Margarita ha estado ahí. Y el hijo de Margarita, que según se había reconciliado a Andrés con su hija y luego salió a decir Margarita que no es cierto lo que anduvo diciendo la hija. Total, que aquí lo importante es que Andrés se gaste los millones que tiene. ¿Se los alcanzará a acabar? Porque me imagino que han de ser muchos, diva, tiene varias propiedades. Anaí, ¿estuvo viviendo en el castillo de Andrés García cuando...? Que ahí la iba a cuidar, que la cuidó como una hija, ¿usted cree eso? Sí, claro, claro. Pero Anaí era muy chiquita. Yo no creo que... No, no, no estaba tan chiquita. Yo no creo... No estaba tan chiquita, diva. Que Anaí haya sido querida de Andrés. No lo creo, no. No creo, no creo yo tampoco, pero... Bueno, bueno. No, no, no. Ya ve cómo somos de malpensados los hombres. De otras... Es que Anaí ya tenía sus añitos, diva, no tenía 15 ni 16. Pero es como Belinda tragaños. Eso sí. Que Belinda se ve tragaños. Ay, que parece que está embarazada la chamaca con la que anda saliendo el cristiano Dal. No le haga. ¿Tan pronto? Ay, pues, ay, tan pronto. Si con tres minutos puedes quedar embarazada, al rato vengo. Gracias. Señoras y señores, ella es guapísima y de mucho dinero. Señor, no me hagas decir cosas. La diva de México. Gracias, Sar. ¿A poco tan rápido pasan? Pues yo como no sé, diva, yo por eso pregunto esas cosas. Ay, sí. Algún día sabré y le sabré dar respuesta. Y de tres minutos me estoy yendo a mucho, muchachas. Gracias. Señoras y señores, vamos a hablar de la juventud de hoy. Jóvenes lentos. Algo anda mal cuando la juventud quiere todo gratis y sin esfuerzo, ¿eh? Algo anda mal cuando la gente compra ropa rota y paga cantidades ridículas por ella. Algo anda mal cuando los burros ganan más que los que estudian. Algo anda mal cuando hacer un video íntimo te convierte en una celebridad y eso demuestra que vende más la vulgaridad que la calidad. Es importante que sepamos que nuestros hijos necesitan de nuestra dirección. Pensando que están listos para enfrentar al mundo porque tienen toda la tecnología a su alcance, eso no es cierto. Necesitan de la corrección y dirección de unos padres que ya vivieron y que pueden darles buenos consejos. ¿Qué vamos a hacer con los hijos de hoy? Los mandas por chiles y te traen jitomates. O los mandas a hacer algo y de todo reniegan. De eso vamos a hablar en la reflexión de la media hora. ¿Le pasa a usted? ¿Usted que es madre de familia Serena Medina, ¿le pasa o no le pasa? Sí, sí me pasa. Sí me pasa de que mando a mi hija a cualquier cosa. Oye, ayúdame a esto, al otro. Ay, ¿yo por qué? Le digo, pues, ¿cuál es el problema? ¿De qué estás cansada? Sí, se la pasan cansados, ¿verdad? O sea, y no les gusta salir, ¿por qué no les gusta salir? Yo me acuerdo cuando vivíamos en nuestra tierra, que te invitaran a salir tus papás, yo creo que hubiese sido lo más bonito, que te llevaran al circo, que te llevaran a la tienda, que te llevaran, aunque no te compraban nada, pero ya con que te llevaran ya era ganancia. Sí, y lo único que estábamos esperando era, pues, a ver a qué horas nos sacaban de la casa y ahora no les gusta salir de la casa. Yo sé que muchos papás, muchas mamás que me están escuchando, estarán de acuerdo conmigo. O sea, les dices a los niños, vamos, los voy a llevar al parque, los voy a llevar a una fiesta. Ay, no, yo no quiero ir. Prefieren estar encerrados en los teléfonos, en la televisión o en los videojuegos. ¿Qué vamos a hacer con los hijos de hoy? ¿Qué vamos a hacer con los hijos de hoy? Egoístas, aprovechados, dependientes, irresponsables, irrespetuosos, groseros, estafadores económicos y emocionales. Si no le das dinero, te lo roba. Sí, robar. Así se llama la acción de tomar algo que no es tuyo. Enseñales a ganar su propio dinero con honestidad, para que sepan lo que cuesta ganarlo y disfrutarlo. Enseñale a valorar la oportunidad de un estudio. No todas las personas tienen el privilegio de prepararse en esta vida, de tener una profesión y formar un plan de vida. No le permitas que te amenace con salirse de la escuela y ya no estudiar más. ¿Qué vas a hacer con un parásito en tu casa? Regresemos un poco atrás. Hace años, la mamá no tenía como asistente educativa a la televisión. Se daba tiempo para escuchar a los chamacos. De acuerdo a sus posibilidades, ella informaba. Pero sobre todo, formaba. En aquellos tiempos, la figura de la mamá era muy diferente a la actual. En aquellos tiempos, el amor, el respeto y la consideración eran primero. Y con eso, no daban cabida a los actuales calificativos. Mi mamá está loca. Está menopáusica. Es una histérica. Está neurótica. Es una frustrada. Y quién sabe cuántos calificativos más. Mismos que causan una gran pena. No sé si por quien los emite o por quien los recibe. En fin, hay que enseñarles a los chamacos a respetar a sus semejantes, para que cuando tengan su pareja, la sepan cultivar y procurar. La igualdad entre hombres y mujeres no es de faltarse al respeto, ni tener jerarquías ventajosas. Enseñales a formar su escala de valores, que lo harán un ser humano de bien, útil a su familia y a la sociedad. Hazle conciencia que los valores no han pasado de moda ni son piezas de museo. Enseñales a quererse a sí mismos, para que cuando tengan sus hijos, los amen y los eduquen. Para que tengan credibilidad en la relación de pareja, y no opte por la unión libre que engendra la promiscuidad y la falta de selectividad afectiva. Quizás has olvidado algo. Tus hijos son tu responsabilidad. Cuando Dios puso en tus brazos ese pequeño ser, te lo dio limpio, sano, puro. Te dio un maravilloso material para que tú elaboraras una extraordinaria obra de arte. ¿Y qué has hecho con ese pequeño ser? ¿En qué lo has convertido? ¿Qué cuentas le vas a entregar al creador de la misión que te encomendó? De formar un ser humano de bien. Haz un examen de conciencia y reconoce tus errores y enmiendalos. Reconoce tus carencias y prepárate. Busca tu dignidad y recupérala. Hoy nos preocupamos por llenar de cosas materiales a nuestros hijos y olvidamos por completo sus necesidades morales y espirituales. También el alma necesita de alimento. Enséñale a conocer y a practicar la generosidad. Hay muchas cosas que dar. Una sonrisa, una flor, amistad, amor, compañía, una palabra amable, una oración, un pensamiento positivo. Un corazón generoso siempre estará rebosante de paz. Dale la oportunidad de estar en paz, pero primero debe conocerla. Así es que despierta mamá, despierta. Vamos a ponernos las pilas. Hagamos de nuestra escala de valores un estandarte y párate al frente, para que tus hijos puedan identificar de cerca el respeto, la comunicación, el compromiso, la honestidad, la humildad, la cortesía, la prudencia, la generosidad, el agradecimiento, la nobleza de corazón, que es lo que hace seres humanos de excelencia. Sé una madre responsable de tiempo completo. Desarrolla en tus hijos raíces profundas, para que crezcan con alas fuertes y ágiles, para que vuelen con fuerza y seguros, y Dios premiará tu esfuerzo. El Genio Lucas, el show. Buenos días, Antonia. Sí, buenos días. ¿Cuánto tiempo ya en Estados Unidos, Antonia? Ya, un poquito más de dieciocho años. Cuando te viniste, ¿qué le dijiste a tu hermanita, Consuelo? Ya me voy, para el norte, carnala. Así es. ¿Y pasó el tiempo y no has regresado o sí has regresado? No. ¿Qué quieres decirle hoy a tu hermana? Pues, que me gustaría estar con ella. Es difícil cuando no estás cerca de los seres queridos, cuando hay situaciones complicadas, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, y desgraciadamente ese es el precio que pagamos quienes llegamos a Estados Unidos, por querer tener un mejor estilo de vida. Hasta parece que es un pecado. Déjame compartir esto con los buenos hermanos. El tiempo pasa. Las distancias nos separan. Nuestros hijos crecen. Los trabajos van y vienen. A veces nos van a romper el corazón. Nuestros padres morirán. Algunas personas olvidarán los favores de recibidos. Las carreras o trabajos llegarán a su final. Pero tus hermanos siempre estarán ahí, en las buenas y en las malas. No importa cuánto tiempo y cuántas millas hay entre ustedes, a veces tendrás que caminar por un valle solitario, difícil, complicado, como el que vives ahora, Consuelo. Pero ¿sabes una cosa? Tus hermanos estarán alrededor de ese valle, alentándote, orando por ti y empujándote, y esperándote con los brazos abiertos al final del camino. Algunas veces incluso estos hermanos romperán las reglas y caminarán junto a ti, o te llevarán entre sus brazos. ¿Sabes? Los hermanos son una bendición en la vida, y el mundo no sería lo mismo sin hermanos. Y créeme, yo tampoco. Consuelo, este mensaje es de parte de tu hermana Antonia, desde Washington, esperando que ahora que viene este cambio tan complicado para ti en tu vida, sabemos que te cortaron tu pie hace ocho días debido a la diabetes, y pedimos a todas aquellas personas que pasan por este tipo de situaciones de salud, que se cuiden mucho y sigan al pie de la letra la indicación de los doctores, aunque muchas veces, desgraciadamente, pues lo hacemos, pero ya, el mal viene muy arraigado. Consuelo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es tu hermanita que quería saludarte. Sí, me hubiese gustado saludarte en tu cumpleaños, ponerte algo alegre, pero al saber la situación que pasas, pues, es penoso, Consuelo. Sí, claro que sí. Aquí estoy echándole ganas. Ahí está tu hermana Antonia. Sí, la estoy oyendo. ¿Algo más que le quieras decir, Antonia? Pues que le eche muchas ganas que la vida continúe. Lo que estoy haciendo, hermano. Bueno, quizás no puedes estar ahí físicamente, pero emocionalmente lo acabas de hacer, y espero que económicamente también, porque acuérdate que es más fácil agarrar un peso de este lado que del otro lado. Y ahora, pues, más que nunca necesita de ti tu hermanita. Antonia, cuídate mucho, amor, y complacida con tu llamada. Gracias. Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas. Pues uno quisiera que nunca le pasara nada a los hermanos o a nadie de la familia, ¿no? A nadie, que nadie se nos enfermara, que a nadie le pasara nada, pero, pues, lamentablemente, pues, son cosas que pasan, ¿no? Y qué triste. Señoras y señores, vamos a la sección de los horóscopos. ¿Qué nos tienes el día de hoy, Serena Medina? Ah, bueno, pues hoy les voy a contar lo que prefieren los signos zodiacales. ¿Quieren saber qué es? Mira, yo que soy cáncer, ahorita quiero unos chilaquiles con un par de huevos estrellados y un bolillo y mucha crema y quesito, por favor. Eso es lo que yo quiero para que no batalles mucho. Lo que tú prefieres. Bueno, yo que soy libra, prefiero los chilaquiles verdes. Ah, bueno. Oye, por cierto, un saludo para la gente de Castorville, California y alrededores. Vamos a almorzar a Olivias Mexican Rezaurán, porque el que no conoce a Olivias Mexican Rezaurán... A cualquier santo le reza. Y bueno, yo ahorita saliendo de aquí voy a ir por mis chilaquiles verdes, porque están deliciosos. Apúntame, que sean dos, por favor. Ah, bueno. Bueno, vamos a conocer ahora lo que prefieren los signos. Y comenzamos con Aries. Aries prefiere pedir perdón que pedir permiso. Tauro prefiere darte lo que quieres y hacerse, o no darte lo que quieres, perdón, y hacerse del rogar. Géminis prefiere fingir que sabe algo antes que admitir que no tiene la razón. Cáncer prefiere dejar que le vuelvan a hacer daño antes de sacar a alguien de su vida. Leo prefiere ser muy extra antes que quedarse en nada. Virgo prefiere decepcionarse de sí mismo antes que decepcionar a los demás. Libra prefiere vivir su película antes que vivir en la soledad. Escorpión prefiere estar solo antes que tener amigos falsos. Ese sí es de que prefiero solo que mal acompañado. Sagitario prefiere romper el corazón antes que se lo rompan a él. Capricornio prefiere quedarse con las ganas antes que equivocarse. Acuario prefiere abrirse con un desconocido antes que con sus amigos. Y por último, Pisces prefiere que le mientan antes que mentir. Oye, mira a los Pisces. Bueno, cuidado con ello, señoras y señores. ¿Es lo que más les gusta o desean los signos zodiacales? Sí, que es lo que prefieren. Y si no escuchó el suyo, ¿qué hay que hacer? Recuerde que si quieres saber más de ti, sígueme a mí. Soy Serena Medina. Oiga, qué bonito canta Amanda Miguel. Y su gira siempre te amaré. Arranca este sábado en Las Vegas. Boletos en AXS.com. Y la bonita supermárquete. Recuerde, Amanda Miguel en concierto. Este sábado en Las Vegas, en el Hotel Virgin, en el teatro del hotel. Esto está de agasajo de lujo. Hay que comprar sus boletos ya. Oiga, ¿tu canción favorita de Amanda Miguel? Amame una vez más. Ah, sí, cómo no. Me encanta. Y esta también. Eso, mi buen corazón. 1981. Qué rápido pasó el tiempo, oiga. Marcielos. En acción. En acción. Juan Gabriel, ¿qué opinan de las fotos donde están abrazados el genio y usted? Bueno, déjenme le digo. En primer lugar, yo nunca vi las fotos. Me han dicho. Me han dicho de las fotos. Porque yo siempre me dedico a ver todas las cosas positivamente. ¿Por qué le regaló una camioneta al genio? Que yo le regalé una camioneta. Eso no es verdad. ¿Es cierto que el genio va a México por usted? Eso tampoco es verdad. Él va a México porque ahí vive su familia. Se ve que usted aguanta de todo. Yo puedo aguantar eso y de todo. Porque tengo la fortaleza. Oye, no puede tener uno amigos porque luego comienzan a hablar mal de uno. Ni que uno fuera así tan no sé cómo. Oye, qué curioso, ¿no? Que la mayoría de las canciones de Juan Gabriel fueron inspiradas en amigos y no en amigas. Fíjate, no, pues lo que se ve no se pregunta. La madrileña fue inspirada en un muchacho llamado Manolo de España. Que dice Joaquín Muñoz Muñoz que escribió el libro La Biografía No Autorizada de Juan Gabriel. Que él vincaba y le daba unas cachetadonas. ¿Cómo? Pues así dice, pues yo no sé, no estaba ahí, niña. ¿Cómo quieres yo que te diga cómo? Pues si yo no estaba ahí. No tardo en llamarme Ricardo Fallín allá de Las Vegas, Nevada, que fue muy amigo de Juan Gabriel. Por muchos años, ¿eh? A ver si me dice si es cierto o es mentira. No sé, sus historias. Sí, sus intimidades del divo de Juárez. Pues ha morido. Hoy estoy esperando que me conteste el señor Humberto que me pidió un saludo de cumpleaños para Yanely Encarnación, hoy por ser el día de su cumpleaños. Yanely, este mensaje de amor es para ti, niña. Feliz cumpleaños, querida hija. No importa cuántos años pasen, siempre serás la pequeña princesa de la casa. Eres mi regalo del cielo y la mayor bendición que Dios me pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida. Y que puedas ver realizados todos tus anhelos. Y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian. Un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás, Yanely? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, tu papi anda a trabajar y trabaje bien duro, ¿verdad? Sí, quise una hija muy bonita. Ándele, ándele, usted sí sabe, niña. Oye, Yanely, bueno, y también está trabajando muy duro para que nunca te falte nada. Y también sepa reconocer su esfuerzo y trabajo de tu papi, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. ¿Cuántos cumples tú, niña? ¿Unos 13, 12? ¿Te oyes muy chiquitita? No, tengo 24 años. ¿24 años? Ay, pues te oyes, ¿cómo cuántos pensarías tú que cumples, Serena? Como 17. Sí, muy chiquita. Sí, ¿qué nos tomamos? Bueno, lo que nos ofrezcas, un champurrado con unos tamales. Le digo que traigo hambre. Un cafecito. Un cafecito con una dona, una concha. Ajá, un pedacito de pastel. Un pedacito de pastel. Ándale, queremos pastel, pastel, pastel. Lo importante es que te la pases bonito y siempre seas feliz como lo haces ahorita mismo. Porque la vida se vive una sola vez y hay que disfrutarla de principio a fin, pero de la manera correcta. ¿De acuerdo, niña? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué le quieres decir a don Humberto? A mi papi feo, así como lo llaman, pero a mi papi feo, como lo quiero mucho, le tengo mucho cariño a él. También a mis hermanos y a mi mamá le tengo mucho cariño y les quiero decir gracias por todo el apoyo que me han dado los 24 años que han vivido en este mundo. Y también a Diosito que me prestó 24 años y si Dios quiere que me siga prestando años más, también que le siga prestando más añitos a mis papitos feos y como los quiero. Qué bonito hablas, niña. Se me hace que te damos trabajo de locutora ya a ti. Felicidades, preciosa mía, ¿eh? Gracias, gracias. Muchos brazos. Los tatuajes en el mundo. ¿Dónde hay más tatuados? En Italia, el 48% de su población tiene al menos un tatuaje en su cuerpo. Esto lo hace el país con más personas tatuadas en todo el planeta. En segundo lugar está Suecia, tercero Estados Unidos, Australia y Argentina. En México, el 32% de los habitantes tiene por lo menos un tatuaje. Ay, mira. Ahí está el más tatuado, son los italianos entonces. Pensé que eran Estados Unidos. Yo también, bueno, pero no, Estados Unidos está en qué, en segundo lugar o tercero. Bueno, pues por allá. No está en tercer lugar, porque en primero es Italia, seguido por Escocia, Suecia, perdón, y luego Estados Unidos, Australia y Argentina son los más tatuados. Ah, mira, también pensaría que El Salvador está entre ellos. Ah, bueno, sí. Bueno, tendría que irme país por país y mañana veo y te digo a ver cuáles son los más tatuados. Bueno, ¿qué tenemos en esta hora? Hay gente que te ofende y buscas vengarte y ese es un error básico que cometemos muchos. Se nos olvida que la vida es una rueda de la fortuna y algún día la vida les cobrará sus ofensas. Así que no te preocupes y déjale todo al karma. Esta mañana le mando saludos a la gente que nos hace el favor de escucharnos en Madera, California. La Casa de Cerámica celebra el verano con grandes promociones y descuentos en toda la tienda. Este domingo treinta y uno de julio le esperamos con la Sonora Santanera, los pasteles verdes, la Sonora Arre, habrá toro mecánico, comida mexicana y mucha fiesta. Ahí le espero de dos a cuatro la tarde de este domingo en la Casa de Cerámica. Invita a su amigo de las mañanas, el genio Lucas. Oiga, Cristiano Ronaldo, ¿podría terminar jugando en el Atlético de Madrid? No creo. Bueno, eso lo comenta David Baitelson. Más adelante. El genio Lucas presenta a la viva de México en Circo Maroma y Radio. Me prestan mil dólares y ahorita en la quincena se los pago. Ah, bueno, está bien, claro que sí. No sabía que estaba al aire. Hasta dos mil te presto. Oh, ¿de veras? ¿Usted presta de allá? O sea, usted no anda con pequeñeces en el IVA de México. Al aire sí. Al aire sí. Ya fuera del aire le digo, bueno, dudo que me pagues, yo creo que mejor me arrepiento. Bueno, o prestas dinero o pierdes amistades. ¿Qué hacemos, viva de México? Pues perder amistades, genio Lucas. Porque no son amistades... Pero todo el mundo será mala paga, diva. No. Hay gente que sí te paga. En abonos... Decía Juan Gabriel, el que abona, pagar quiere. Eso sí. Entonces, ¿usted a quién le prestó y no le pagó? ¿O a quién le sigues prestando? Porque sí te paga. Exacto. Hay gente que sí paga. Sí, y a eso solo hay que seguirles prestando porque, pues, dicen que hay gente que rompe el vaso pensando que nunca va a volver a tener sed, diva. Es cierto. Es verdad. Pero, ojo, el día de mañana se te ofrece, tienes la puerta abierta a que te llegue un inbox que te diga, amiguis, ya valió, ni lo abras, porque te van a pedir dinero, genio Lucas. Es un tema muy trillado y que lo hemos tocado varias veces, pero hay gente que no entiende ni aprende, diva. No, no es un tema. Mire, la infidelidad, el dinero, los celos no son temas trillados, dispénseme. Son temas de la vida real que tenemos que tocar, porque en ese momento que tocamos el tema, ellos estaban o divorciándose, o los tenían controlados que ni la radio los dejaban escuchar, o andaban de viaje en París. Hoy pueden opinar. No todo mundo nos escuchó en ese momento. Así es. Oigan, bueno, pero también hay gente que, por ejemplo, yo les voy a platicar algo. Yo presté mi casa, su casa, allá en México, a una amiga. Ay, no. Entonces yo dije, no le voy a cobrar renta, lo que quiero es que me la cuide. Y cada que yo iba tenía cosas destruidas, quebradas. Puertas. Entonces llegó el momento en que ya me enojé, no pagaba los biles, no nada. Pero le decías, oye, esta parte está fuerte. Sí, claro, claro. Entonces al final terminé pidiéndole la casa y me quedé con la casa destruida y sin la amistad, porque se enojó. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué es mejor perder? Una amistad. Sí. Ay, pobrecita. Hola, no seas así, sí, de por sí. Imagínate cuánto le costó el bídeo. Es que prestar dinero es regalar. Es que lo que no es tuyo no lo cuidas. Lo que no es tuyo no lo cuidas. No lo cuidas. Es que no es prestar dinero, es regalar dinero. Es perder la amistad. Y perder la amistad. Perder la amistad. A mí sí me cuesta mucho. El otro día yo le dije a alguien, ¿sabes que yo te quiero tanto? No te lo presto, te lo regalo, pero no me vuelvas a pedir, porque yo quiero seguir siendo tu amiga. Claro. De verdad. Y sí se lo dije, Serena, Alex, porque yo necesito esa amistad para toda la vida. Así tienes que decir. O simplemente hazle como otro consejo que les doy en mis programas. ¿Cuál es, Diva? Fíjate que ahorita no tengo, porque acabo de tener un gasto muy grande. Ahorita me agarras, pero así. Hazle como las ricas. Sí lo tengo, pero en propiedades. Así dicen. No lo tengo aquí a la mano. Así dicen. O hazle como el tío que les platiqué, un tío de un conocido. Sí, Diva. Que sabía, que él pensaba, él pensaba que el sobrino le iba a pedir dinero, y que le decía antes, mi hijo, qué bueno que llegan, no tendrás mil pesos. Que me prestes. Y ya con eso ya te los quitas de encima. Así ha, pero yo no puedo decir eso, porque yo soy la rica, no me van a creer nada. Claro, sí, es que usted es milloneta, Diva de México. O sea, ¿cómo voy a decir yo eso? Pero bueno, perdió usted la amistad o familiares por prestar dinero, de eso vamos a hablar el día de hoy en el Yabastacón. La Diva de México. Ay, Sar, cuando venga Pola, usted dígale, antes de que le pida, Pola, ¿no tendrás unos quinientos? Así dígale, antes de que quede. A ver, ¿qué me dice? Sí, pobrecita Pola. Sí, pobrecita Pola. Diva, aménteme el sueldo, no sea usted malita. Claro, claro que sí, con mucho gusto, Pola. Ay, mire, qué bonita, qué buena gente se oye usted al aire, Diva. Al aire. Gracias. ¡Tonte eso! El Festival del Mariachi Ay Amor llega con serenata para el corazón el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Mariachi Los Camperos y Mariachi Divas. Viernes 5 de agosto en el Chirrut Hall de Salinas. Sábado 6 de agosto en el Bakersfield Sports Arena. Boletos a la venta etiquetón punto com y lugares de costumbre. ¿Ya se fue, Diva? Aquí estoy, escuchando que la costumbre es más fuerte que la voz. ¿Sabe qué, Diva? Sí. Me da pena porque todavía está Serena aquí. No, 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 no. Pero es que a mí me gusta besarle su anillo los lunes porque me da como buena suerte. Buena vibra. Sí. Se le hace más cortito. Pero ese anillo que trajo hoy está muy chiquito, Diva. Ah, bueno, pues bien, no. Es que mira, ahorita ya con tanta cosa a las calles ya no puede salir uno con tanta joya como antes. ¿Me la vayan a dejar desanillada, Diva? Ay, ¿a qué yo? Ay, ¿a qué yo? No te voy a perdonar esto, Pati Estrada, ¿eh? ¿Qué, amigo? Que no me hayas dicho que es tu cumpleaños. Sí. Ay, es que esta verdad, luego me preguntas que cuántos y todo esto, digo, me jodan y se acuerden. Sí, con razón, Serena, llegó con pastel pero tampoco me dijo nada. ¿Por qué no me dijiste nada, Serena? No, pues porque dije, ahorita, Pati, va a soplar las velitas. Y se nos fueron las cabras al monte, como dicen por ahí. Muchas felicidades, Pati. Este mensaje es de amigos para ti, ¿eh? Feliz cumpleaños, querida amiga. Te regalo una tijera para que cortes todo lo que te impida ser feliz. Una puerta para que la abras al amor. Unos lentes para que tengas una mejor visión de la vida. Una escoba para que barras todo lo malo. Un osito de peluche para que nunca estés sola. Un espejo para que veas lo hermoso que hay en ti. Una cobija para cuando sientas el frío de la soledad. Una cajita para que guardes todo lo bueno. Y un gran abrazo para que sepas que siempre estás en mi corazón y cuentas conmigo. Te quiere y te desea feliz cumpleaños. Tu gran amiga. Bueno, eso fue de parte de Serena y de Mónica y de Laura y de todas las amigas. Porque yo soy tu amigo, Pati, ¿eh? Luego se confunde uno. ¿Cómo estás, Laura? Pati, ¿me escuchas? ¿Pati Estrada? La mesa que ya nos colgó. No, ahí está, ahí estás, Pati, ahí está. Pati, feliz cumpleaños, que te la pases muy bien. Te mando un abrazo y todos mis buenos deseos para ti siempre, ¿ok? Muchísimas gracias, Laurita. Y luego nos echamos nuestras conversaciones fuera del aire. Fuera del aire porque son muy picosas. Les gustan, les gustan, les gustan. Y claro, los morbosos somos los hombres, claro. No, es que nosotros somos picosas, ¿sabes por qué? Porque hablamos de salsas, de salsas con chicas. De recetas, puras recetas de cocina. Exactamente. Con razón. Pero todo deriva en salsas, ¿verdad? Pues en chile verde, en chile rojo, en chile habanero. Después de chile es el pico. Bueno, yo quiero decirles algo. Pati Estrada es una persona que se dedica mucho a la comunidad. Para ella no hay un placer más grande que hacer un servicio a la comunidad. Y cuando alguien tiene problemas, no se detiene hasta conseguir ayuda para ella. Claro, como ella lo dice, quisiera darle solución a todos los problemas, pero es prácticamente imposible, Pati Estrada. No se puede, no tengo la licencia ni la autorización para hacerlo, pero conseguimos las agencias sin fines de lucro y las agencias de gobierno donde puede, tus radioescuchas, exponer su caso y ahí les dirán si tiene remedio o no. Pero Alex, déjame decirle a todos tus radioescuchas que estoy muy honrada de formar parte de tu equipo. Y algo muy importante, cuando le abran las puertas de su casa y de su familia, le están abriendo las puertas de su corazón. Esta es una relación que va más allá de laboral, es una relación de amistad. Adoro a la familia Eugenio Lucas. Siempre ha estado presente, así como usted lo escucha, así es. Somos afortunados de estar formando parte del equipo. Laura, Serena, la señorita Rosmar, Mónica, todos los que estamos tras el micrófono y en el micrófono, los muchachos también. Todos ustedes, de veras, de veras que estamos muy honrados de formar parte del show de Alex Eugenio Lucas. Y gracias por esta felicitación que viene tan hermosa y los quiero mucho, Alex. Es que tengo que contratarlas a ustedes porque ustedes son la belleza del programa, si no, imagínate. ¡Ay, eso sí! Está rodeado de belleza. Eso no se discute. Ah, bueno. Felicidades, Pati Estrada, ¿eh? Gracias. Le voy a pedir a Nathael Cano, el mejor artista de México, que te venga a cantar las mañanitas. Órale, pues. Cántale, muchacho. ¡Felicidades, Pati Estrada! Nathael Cano asegura ser el mejor artista y más talentoso de México. Vamos a escucharlo y usted dígame si es cierto. Aquí lo ponemos a prueba. Al mejor talento de México. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podías? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenías? ¡Qué buen talento eres tú, muchacho, de verdad! No cabe duda. ¿Qué premio le daríamos a este muchacho por ser tan talentoso? Ay, no, no, no. Yo no le daría ningún premio. Te voy a decir una cosa. Muchas veces le damos más prioridad a tonterías que a cosas de verdad interesantes y gente talentosa como esta. Con solo nueve años, niña mexicana va a entrar a la universidad. ¿Te imaginas toda una niña de nueve años entre puro grande ya? Michelle Arellano Guillén, de apenas nueve años, una niña de Chiapas, con coeficiente intelectual de 158, solo dos puntos menos que Albert Einstein, y que además comenzará a estudiar la carrera de medicina en el próximo mes de agosto. Me gustan mucho hacer los deportes como la natación, el básquetbol, el taekwondo, también sé tocar el piano. Y de grande quisiera ser médico y, pues, biólogo marino, porque me gustan mucho los animales. Mira nada más. Eso del genio Lucas. Esos son los personajes de verdad importantes en nuestro México lindo y querido. Nathanael Cano sigue cantando o sigue practicando. A lo mejor algún día sí te ganas ese título que tú mismo te adjudicaste. A lo mejor algún día. Por amor de Dios, bueno, de todo hay en la viña del Señor le digo, pero no aprendemos. Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas. Te llamas Jaime, hoy es el día de tu santo. Muchas felicidades y, por cierto, Gastón Mascareñas hizo una recopilación de los mejores chistes de Jaimito. Mi genio y amigos, muy buenos días. Vamos a ponerle buen humor a esta bella mañana. ¿Qué le parece? Ahí le voy con chistes de Jaimito. ¡Disfrútenlos! Jaimito, ¿qué tipo de letra es la K? ¿Puedes decirme? Es una consonante que no puede repetirse. ¿Qué, qué, qué? Porque si la repetimos. ¿Qué, qué, qué? Pues sería K. Ya entendimos. ¿Qué, qué, qué? Para colmo, el profesor. ¿Qué, qué, qué? Le hizo otra pregunta, Jaimito. Dime que es telepatía, no te quiero reprobar. Es una televisión para la hermana de mi mamá. ¿Qué, qué, qué? Ja, 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 ja. ¿Qué, qué, qué? En matemáticas, ¿qué, qué, qué? Jaimito tampoco es muy bueno. ¿Qué, qué, qué? Escuche esto. Dígame qué son ángulos, preguntó el profe geometría. Si los son ángulos son personas que se levantan dormidas. ¿Qué, qué, qué? Le estoy diciendo. ¿Qué, qué, qué? No da una, Jaimito. ¿Qué, qué, qué? Por lo menos lo reconoce. ¿Qué, qué, qué? Porque escuche lo que pasó cuando llegó a casa. ¿Qué aprendiste en la escuela? Su mamá le preguntaba. Pues no lo suficiente. Ah, tengo que volver mañana. ¿Qué, qué, qué? Ja, 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 ja. ¿Qué, qué? ¿Y en el deporte? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo le va, Jaimito? Qué, qué, qué? Escuchemos. Jugué el mejor partido de mi vida, pues tres goles he metido. ¿Y cómo acabó el partido, hijo? Ah, dos a uno hemos perdido. Qué, qué, qué. No puede ser. Qué, qué, qué. ¿A cómo va? Qué, qué, qué. ¿Lo va a convocar la selección? Qué, qué, qué. ¡Hasta la próxima, amigos! Si quieres estar en forma, Ese es el momento con las jugadas de David Feitelson. A propósito de fútbol, señor Gastón Mascareñas, ya llegó David Feitelson. Hola, David. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Todo de maravilla viendo que Cristiano Ronaldo podría terminar jugando en el Atlético de Madrid. Bueno, eso se habla. Es una posibilidad. ¿Sabe lo que pasa? Que él quiere jugar Champions League y el Manchester United, su equipo actual, pues no va a jugar la Liga de Campeones de Europa. Entonces, él, como está en la parte final de su carrera, bueno, eso decimos, ¿no? Por la edad que tiene, él además quisiera llegar a un gran ritmo al Campeonato Mundial, que sí va a ser en defecto su último Campeonato Mundial. Entonces, pues por ahí va la idea, ¿no? Se ha especulado mucho con el Bayern Múnich, se ha especulado mucho con el Atlético de Madrid. Este, yo la verdad creo que va a terminar quedándose en el Manchester United, pero bueno, ya veremos en las siguientes horas qué tipo de movimiento existe. Y hablando de movimiento, ¿sabes qué te parece el de Santiago, el Chaquito, el Bebote, como le digan Jiménez, al Feyenoord de Rotterdam allá en la Liga de los Países Bajos en Holanda? ¿Qué te parece dejando a Cruz Azul? ¿No le hace falta más fogueo, David? ¿Tú crees que ya está listo? No, no, no. Yo estoy de acuerdo que le hace falta más rodaje en el fútbol mexicano, pero también creo que cuando un futbolista tiene esa oportunidad, y además él ha sido muy claro que él, a ver, él queda libre el próximo verano. Queda libre. Es decir, a partir de enero puede negociar con cualquier equipo y no le va a tocar ni un centavo a Cruz Azul. Él me parece un acto de mucha lealtad. Ha dicho, no me voy a ir de Cruz Azul sin dejarle algún dinero al equipo. Y el dinero está ahora, Alex. Es decir, Cruz Azul puede hoy asegurar una buena cantidad de dinero en la transacción con el equipo del Rotterdam, con el equipo del Feyenoord. Puede hoy tener esa cantidad de dinero y desprenderse del Chaquito Jiménez. Yo creo que va a ocurrir. Tiene que pasar en las próximas horas. El riesgo de Cruz Azul Jiménez es que no tenga el ritmo competitivo para el Mundial. No estoy diciendo que no haya eso en el fútbol holandés. Claro que existe. El problema es que el entrenador que está allá lo ponga a jugar, le dé actividad, lo ponga como titular. Yo esperaría que sí. Atrás de la operación hay gente reconocida por el fútbol mexicano. Saben quién es el Chaquito Jiménez. Así que creo que podría ser una operación interesante para Cruz Azul y para él. Estas fueron las jugadas, mis jugadas deportivas. En el show de Alex, el genio Lucas. Ah, mil máscaras. Cuando vine a los Estados Unidos, escucha al genio Lucas. Aunque sea mentira, pero ya lo hicimos, jefe. No, no, no. ¿Qué te pasa? Pásalo cuantas veces tú quieras. Yo te lo permito. Los grandes están con el genio Lucas. Para los que quieran ser felices como cuando están escuchando el show más prendido de la radio, pues vayan a rocanrolear y a recordarnos a mi jefecita. Si no se pueden quedar en su casa, jalándole el cuello. Mamá, pon la grabadora, porque está saliendo el tío ahorita con el genio Lucas. Yo soy la filibrina con el genio Lucas que tanto quiero. Mi Luquita es lindo, mi amor. Solo a ti los escuchas. En el show más familiar. Felices y contentos, amigos. Oye, te voy a hacer la pregunta que le hice a David Feitelson cuando fue al Mundial de Corea. Le dije, David, ¿cuál fue la comida más exótica que probaste por allá? Dijo, estuve a punto de probar perrito que te ofrecen en los mercados. Ahí tienen a los perritos enjaulados y te ofrecen el perro que gustes y ahí mismo te lo pelan y te lo preparan. Eso a mí no se me hizo nada agradable. Pero bueno, ¿qué probaste tú de exótico por allá? Fíjate que yo soy muy especialito para eso de la comida. O sea, entonces estuve a punto de probar el pez gato que los tienen ahí en una palangana, en una cubeta. Todos los sacan, los matan de un golpe en la cabeza y después los echan a un sartén. Pero no me atreví a comerlo. Y después de eso la tarántula y el escorpión. Pero tampoco, o sea, no puedo comer esas cosas, querido Eugenio. Yo creo que no, mejor preferimos el pollito, la carnita asada, que es la más sabrosa, ¿no? Los tacos al pastor. Claro, los de suadero. Bueno, vamos a despertar el apetito de quienes están trabajando y no han desayunado en esta parte de los Estados Unidos. ¿Qué tenemos hoy lunes, Gustavo Adolfo Infante? Fíjate, querido amigo, que Tenoch Huerta, este actor mexicano, fue presentado oficialmente como villano en la película de Black Panther, en el cómic. Y esto fue lo que dijo este cuate, ¿lo escuchamos? ¡Vamos aquí! ¡Es un honor! ¡Esto es David! ¡Ahhh! Quiero decir algo realmente rápido sobre la inclusión. ¡Pero! ¡Vengo de la ciudad! ¡Vengo del barrio! ¡Y gracias por la inclusión! ¡Estoy aquí! ¡Y estoy listo! ¡Y gracias por estar aquí sin inclusión! Me recordó mucho a Eugenio Derbez cuando fue llamado a Hollywood, Gustavo Adolfo Infante. Totalmente. ¡Qué bueno! ¡Qué padre que haya mexicanos que la están rompiendo ahí en el mercado de Hollywood, ¿no, amigo? Te voy a decir por qué, porque dice Eugenio Derbez que cuando lo llamaron de Hollywood para hacer unas películas, dice que lo primero que hizo fue correr a la tienda y comprarse un curso de inglés. Y lo que es tener la visión, ¿verdad? No, y vean Derbez, digo, ya estuvo en la ceremonia del Oscar en una película donde él participa, importante participación, la de... ¿cómo se llama? Ah, y la película que ganó la mejor película, ya estuvo Eugenio Coda, y ya estuvo Eugenio Derbez ahí. Eso es soñar en grande y soñar despierto, ¿no, amigo? Sí, sin duda alguna. Alicia Machado, ¿qué hay con Alicia Machado? Fíjate que Alicia Machado se enojó y mucho en una transmisión con una de sus fans, porque le preguntaron si ella andaba con un narcotraficante. ¿Lo escuchamos? Alicia, te escuchamos. Ah, ok, permíteme, aquí está, aquí tengo ya a Alicia Machado. Adelante, Alicia. Y si yo soy comentarista, yo no uso mi vida personal para comentar lo que yo vivo. Si yo he pasado cosas en mi vida, las he... Las he... Sí, chica, y dale con el cuento... Van a seguir con el peo del narco. Si quieres te presento uno, mi reina, para que se te quite. Ah, caray, ¿quién le preguntó eso? ¿Un afán? Gustavo Adolfo Infante. Una persona del público le preguntó eso a Alicia. Machado, lo que pasa es que dicen que la hija de Alicia Machado... Dicen que es de un señor narcotraficante que está en la cárcel. Yo no sé la verdad. Uno que le decían el Chayán. Ajá. Entonces, eso dicen. Yo no tengo la menor idea, no conozco el señor Chayán, ni sé si anduvo con Alicia, ni si la hija es de él, ni nada. Pero Alicia dice que no. ¿No? Bueno, y con eso vamos a quedar... Oye, amigo, y fíjate que Las Vegas-Nevada fue el clásico del fútbol español. El Real Madrid contra el Barça. Y fíjate que Gerard Piqué, este extraordinario jugador del Barça, en cuanto salió a la cancha, la gente no le perdona la infidelidad que le hizo a mi querida Shakira. Y cada vez que tocaba el balón, entre las chifladas, las mentadas de Mauser, y le gritaban, ¡Chakira! ¡Chakira! ¡Escuchémoslo! ¿Así reaccionaba la gente? Va a ser difícil que perdonen a Piqué por esas infidelidades, Gustavo Adolfo Infante. Es que no, la gente no perdona las infidelidades. Y no nada más a las mujeres, también a los hombres nos va como en fe con las infidelidades. Oye, amigo, y rápidamente con esto acabo. Fíjate que desafortunadamente falleció un chavito que se llama Joseph, que estaba en Culiacán, un niño que tenía cáncer, que lo tuvo 10 años de los 13 años que vivió este nene. Y Juan Rivera, hermano, todos conocimos a Juan, fue el que lo apoyó muchísimo y pone a Juan Rivera en sus redes sociales. Hoy es un día muy triste. En el 2019 conocimos tu historia y nos enamoramos de ella por tu lucha, por tu fuerza. Después vimos cómo te aferrabas a la vida y juntos seguimos derribando paredes para lograr lo que pensábamos que no lo lograríamos. Mi amigo, hoy Dios ha decidido algo distinto en nuestros caminos. Y bueno, es que desafortunadamente Joseph perdió a los 13 años la batalla en contra del cáncer que dio Eugenio. Caray, que descanse en paz, señoras y señores. La última palabra de Gustavo Adolfo Infante desde la Ciudad de México. ¡Bienvenido, Gustavo! ¡Un abrazo, Eugenio! ¡Un abrazo! Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta. ¡Sólo con el genio Lucas! Oiga, señor genio. Mande, Pola. No tiene 100 dólares que me preste. Es que la diva no me ha pagado, pero no le vaya a decir a la diva que le ando pidiendo prestado dinero. Ah, no, 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 para nada. Yo no le digo, no te preocupes, niña Pola. ¡Hola! ¡Ten, aquí está tu cheque! ¡Ay, ya le traes su cheque, diva! Sí, Pola, ten tu cheque. Se me había pasado dártelo, ten. Gracias, te puse un bono. ¿A poco, diva? Claro. ¿Ya cómo es su bono? De 200. ¿Me parece? Me parece muy bien. De dejarlo de propina, a dárselo a mí, pobre Pola, mejor la Pola. Eso sí, no es que la diva es muy espléndida a la hora de la propina. Uno pensaría que los ricos y famosos van a dar buena propina, ¿no? Y no, ¿eh? No. Yo te conozco varias historias, bueno, Alex y yo conocemos varias historias, de gente que se hacen locos y no dejan buenas propinas, o nada de propinas, genio. Sí, 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 sí. La verdad. Déjeme le grabar un saludo a mi amigo don Jorge Hernández de los Tigres del Norte. Espéreme, diva. Espéreme tantito. Sí. Espéreme tantito. Guapísimos, de mucho dinero estamos en vivo transmitiendo en cadena internacional el show de Alex y Eugenio Lucas para Estados Unidos y México. Esta mañana quiero ponerle sus mañanitas y nuestro más enorme admiración y respeto al cumpleañero el señor Jorge Hernández de los Tigres del Norte. De nuevo, ícono, Jorge querido, que cumpla usted muchos más con esa actitud, con ese porte, con esa guapesa. Su amiga la diva de México con el zar de la radio, Eugenio Lucas. Porque él sí es guapísimo y de mucho dinero. Señoras y señores, hoy un cumpleaños, una velita más al pastel de don Jorge Hernández, el mero mandamás de los jefes de jefes. Tigres del Norte, cántele, don Jorge. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Hoy no más. Si alguna vez tenía que terminar. Muchas felicidades, don Jorge Hernández. Qué bonito. Que Dios lo bendiga, Jorge. Aplausos para el patrón. Ícono, ícono. Porque es de esos hombres que los ves, ay, huele riquísimo. Siempre muy caballero, muy atento, muy respetuoso. Muy propio en sus palabras. Muy propio. Yo le tengo mucha admiración, principalmente, y mucho cariño. Bueno, que disfrute mucho. Y ahora viene la parte que hablábamos del dinero. Cuando a ti te prestan dinero, paga. ¿Por qué? Porque esa persona te lo prestó porque te quiere, porque te estima, porque no quiere verte mal. Así sea en abonos de quinientos, de mil, de doscientos, ve pagando. Porque créeme que dejan la puerta abierta. Hace rato dijo algo muy cierto el genio Lucas. ¿Qué dije, diva? Y me brincó y me gustó. Que hay gente que piensa que nunca se le va a volver a ofrecer. Oh, sí. Y ya no... Rompes el vaso pensando que nunca más te va a volver a dar sed, diva. Esa frase me gustó. Es muy cierta, diva. Es cierto. ¿Por qué? La vida es tan rápida y da tantas vueltas. Entonces, deja en la gente un buen recuerdo que digas, mira, este hombre me prestó para el medicamento de mi hijo cuando yo no tenía. O este hombre me prestó para mi mamá cuando la saqué del hospital. Y hay una historia de amistad grande en esos vínculos. Pero cuando te ve a la persona que le prestaste, va a decir, mira, ¿a qué le presté? Desgraciado, hipócrita, ya ni saluda. Hasta me bloqueó del Facebook. Es cierto, diva. Hay una parábola, una historia de dos amigos. Uno tenía mucho dinero y el otro no tenía nada. Y le dijo, amigo, tú tienes dinero, tienes joyas. Regálame algo. Dijo, sí, entra al garage y agarra lo que quieras. Me entró y agarró joyas, dinero y se fue bien contento. Gracias, amigo. Se fue y no le volvió a hablar más a su amigo. Dentro de un año volvió y dijo, amigo, tú tienes joyas, dinero, dame algo. Dijo, sí, pásale al garage y agarra lo que quieras. Cuando llegó al garage, la puerta tenía candado. Y le dijo, amigo, la puerta está cerrada. Dijo, sí, así la dejaste la última vez que me visitaste. Así la dejaste tú. O sea, que nada más acudimos cuando nos ocupan. Y quien te presta dinero te hace un gran favor porque te está sacando de una situación difícil. Entonces, lo menos que puedes hacer es pagar mal, diva de México. Cuando alguien te presta dinero, te cambia la vida. Para bien, porque en ese momento te saca del hoyo, del agujero en el que estás. Y te cambia la vida a ti y a los tuyos. Pero, tú también paga. Decía Juan Gabriel que en paz descanse. Quien abona, pagar quiere. A lo mejor no se lo das al chas chas. Pero sí, de a poquito, mira, ahí te van cien, ahí te van mil, ahí te van quinientos. De como tú vayas pudiendo. Pola, a contestar el teléfono, mija, no estés mascando el chicle ese que te traje de México. Se le queda bien. Bueno, lo que pasa es que tiene ansiedad. ¿Sabía usted que cuando tenga ansiedad, masticar chicle es la mejor manera de enfrentar la ansiedad? Pues sí, se le calma la ansiedad, pero el dolorón de muelas por la muela picada que traía esta. Eso es cierto también. Una cosa te tapa la otra, pero te daña la otra. Al papá de un amigo, en Tuxtla Gutiérrez, le dieron un medicamento y le estaba inflamando las vías urinarias. El medicamento que le dieron para la presión del corazón. Ay, en la torre. Entonces le dijo el otro médico, deja de tomar eso. Ya no podía el pobre ni hacer pipí. Dejó de tomar. O sea, te aliviaban una cosa, Alex, y te fregaban otra. Es que todas las medicinas traen contraindicaciones de lo que podría pasarte al tomar este medicamento. Laura, no le hagas plática, que ella está aquí para trabajar. Ay, pobrecita. Sí, pobrecita. Tenemos llamada Pola. Sí, tenemos Pola 21. La hora del recreo después de las 10. José está en Las Vegas, donde se presenta este sábado Amanda Miguel en concierto. En la gira Siempre te amaré. Comienza gira del 2022 en la ciudad de Las Vegas. Compre sus boletos en AXS.com. Y también en la bonita Supermarket inicia la gira ya sin su Diego Amanda. Va a ser una gira emotiva. Sí. Emocionante y triste. Porque no va a estar Diego ahí. Pero va a estar usted para abrazar con sus aplausos a esta leyenda de la música, Amanda Miguel. Qué bonito. Bueno, ahí está AXS.com. Los boletos a la venta. AXS y la bonita Supermarket. Gracias. De verdad, vaya. José de Las Vegas, buenos días. Disculpe. Si el comercial aquí está. No se preocupe. No se preocupe, en mi tarde, la radio, no te preocupes. ¿Por qué no fui feo? Una de estas noches... Yo voy a raptarte. Voy a agarrarte. ¡Ay! ¡Satanás! ¡Ay, chiquita! El gato y yo. ¡Miau, miau! Qué bonitas canciones, ¿verdad? Qué bonitas canciones. Oiga, ¿y a quién confianza? ¿Cuántos años tiene radicando en el norte? Yo, más de 34 años. Seguramente... ¡Satanás! Contralate, te aviento con el señor. Seguramente le pedían dinero de su pueblo. Y si le pagaban, cuéntenos. Mira, te voy a contar unas necesitas de mi hermano. A mi hermano. A mí también me deben. Pero es como si se los hubiera yo regalado. ¿Sí? ¿Para qué le hago alcohol? Bueno, mi hermano le prestaba a mi otro hermano dinero. Y fuerte. Le prestaba. Y mi hermanito se hacía loco. Que, que, que... No me acuerdo. Que, que este, que el otro. ¡Más caray! Que nunca le pagaba a mi pobre hermano. ¿Cuánto? El genio Lucas quiere saber cuánto. No, yo ni dije nada, amigo. Yo ni dije nada. 25 a... Yo nomás los oigo y... 25 a 30 mil. No. Más o menos. ¿Pesos o dólares? Más o menos, sí. Sí, sí, sí. ¿Pesos yo creo? Y mi pobre hermano trabajaba, pero sí. De sol a sol y él guardaba su dinero y el otro llegaba. ¿La diva quiere saber si fueron pesos o dólares, José? Eso sí, sí lo quiero saber. ¿Dólares? ¿Dólares? ¿Qué? 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 ¿Un? ¿A poco? Y... Pero pobre de mi hermano, pues, este, ¿cómo se llama? Le fue bien a mí, a mí, a mí, al que le prestaba. Se fue bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Él está bien. Porque él, él, como se llama, confía mucho en Dios y dijo, bueno, no me los quieres pagar. Yo se lo dejo todo a Dios. A Dios, fíjate. Y que él haga. Y Dios le va a multiplicar, Dios le va a multiplicar. Y como dijo esta enseñanza o esta anécdota o esta parábola, el genio, él dejó la puerta cerrada. Claro. Piensa que nunca más va a volver a ocupar Diva de México. No es así. Qué triste, José, que esta amistad de hermano se haya terminado así. Espero que sea... Pero qué bonito, Alex, cuando pasan 20 años y dices, fulano de tal me ayudó, tu tío me ayudó, a que diga, ¿por qué no le hablas a tu tío? ¿Por qué no le pagué? Claro. ¿Ya no está José ahí? ¿Quién está? ¿Buenos días? Bueno. A ver, ¿quién quedó en la tres? Chécale, porfa, Laura, en la tres. No sé quién quedó. ¡Chuy de Denver! ¡Sí tenemos llamada! ¡Pola! ¡Sí tenemos! ¡Pola línea del diablo! ¡Ay, Dios santo! ¡Jesús bendito! ¡Nyaca, nyaca, nyaca! Y si le quitamos el palo a la ñ, va a decir, naca, naca, naca. ¡Chuy de Denver! ¡Buenos días, le escucha! Lo digo de México. Y el zar. Viva, hermosa. Zar. Genio, loco, loca, hermoso. ¡Lucas! ¿Cómo está? No necesito programa, que sigan adelante, por favor. Gracias. Yo sigo sanando mi herida, pero... ¡Ay, don Jesús! A lo que vamos, este... Yo realmente, mi familia me prestó dinero. ¡Ay! Y fue una cantidad de mil dólares. ¿Cuánto? Pero no se los pude pagar todos juntos, pero sí cumplí con pagárselos por pagos. Me decía, mándame lo que quieras. Me los mandaron de México a Estados Unidos. ¡Oh! Sí. Y este, ya, gracias a Dios, ya se los pagué, aunque por de a cien, de a doscientos, de a ochenta, ya pagué toda la cantidad. ¡Ay, Dios santo! Y ahora viene la vuelta de la hoja del libro. Yo tengo dos primas en México, y tengo una prima que yo le mando dinero, ¿sí? Cuando caí en una economía, cuando la pandemia se me bajó el sueldo, el dinero, que no teníamos trabajo, me dejó de hablar mi prima. Yo le mandaba cuarenta, cincuenta dólares a mi otra prima, cuarenta, cincuenta dólares por semana. Cuando pasó el problema de la pandemia, caí abajo, a cero. Y me dejó de hablar mi prima porque me pidió dinero, pero le dije, no tengo dinero, no tengo trabajo, ¿cómo quieres que te vuelva a mandar? Yo de corazón, yo le mandaba, no me pedían, yo se los mandaba de corazón a las dos primas, ¿sí? Ya, me dejó de hablar mi prima. Mala. Gracias a Dios, mi economía se enderezó. Ahorita, con lo que pasó con mi nieta, está bien, no hay problema, ya se está enderezando todo, todo esto, la herida del corazón. Pero hay gente mala. Y mi prima me dejó de hablar viva, simplemente nomás, porque cuando me pidió, yo no tenía. ¿Cómo le iba yo a hacer? Ay, sea por Dios, de veras que qué bárbaros, gracias Jesús por hablar, mil dólares, fíjese, él estuvo abonando de a poquito, de ochenta, de cien. Él sabía que tenía una obligación, es una obligación, si alguien te prestó, es tu obligación pagar, si ya te ayudó en el momento que más ocupabas, oye, no te cierres las puertas, saludos a la gente de Ontario. Ontario Convention Center, prepárense. El sábado veinte de agosto llegan los rehenes, Grupo Brindis, los humildes de los hermanos Ayala, los tiranos del norte y Grupo Soñador, Soñador. ¡Ay, qué bonito! No se lo pierdan, eso será en el Convention Center de Ontario, California. Compra tus boletos en Tiquetón.com. Corazones rotos, van quedando por ahí. Tiqui, 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 ya, ya. La verdad. Un saludo para mi querido Don Rubén, allá en Matamoros, Tamaulipas, que siempre nos escucha. Don Rubén, un abrazo. Bueno. Digan, ahí está un viejo que quiere hablar con usted. A loca. Tomás de Loday, buenos días, es un señor, Pola. Señor. Amigo Tomás, buenos días. Buenos días, habla el amigo de todos ustedes. Gracias. El rey del taco de acá de Loday. Hoy, el rey del taco. Oye, antes de que te eches un taco, pero de ojo, ¿a quién le prestaste, Tomás? Cuéntanos, tú o Esperancita. Tenemos una lista grandísima, grandísima, que hasta allá se murieron varias personas a dos, tres mil dólares, trescientos, les prestábamos a clientes aquí que vienen, que vienen del casino sin dinero, sin gasolina. Les digo, no se preocupen, yo les doy de comer y les doy hasta, siempre tengo gasolina aquí en un cuartito que tengo, para personas de esas que ocupan así gasolina y nunca vienen. Sí han venido uno que otro a pagar, eso sí, uno que otro, pero contaditos. Pero les digo, primero coman, coman y después váyanse al casino, para si pierden y llenen el tanque a la gasolina. Sí. No, no. Oye, Tomás, pero... Pero aprende, don Tomás. No, no, pero... Don Tomás, el rey del taco. Sí, pero queremos familiares, Tomás. No, no desconocidos, familiares. Gente cercana. A mí me prestaron aquellos años a mi dinero en México, allá, y yo le mandé el dinero a mi hermana para que lo pagara, ¿verdad? Cuando llegué aquí, que llegué sin dinero, un hermano mío me prestó en aquel tiempo $1,750, porque me había fiado una camioneta, y yo le dije, véndeme esa camioneta, yo con esa camioneta me abro camino, yo sé lo cuento, y sí, me la vendió, fiada, se la fui pagando como pude, bendito sea Dios, le pagué todo, él el día que él ocupe de mí, que no creo que vaya a ocupar, pero el día que ocupe de mí, estoy listo para cuando él me pida, ¿verdad? Qué bonito mensaje, hermanos. Un aplauso para usted, para el rey del taco, mi amigo Tomás de Loday, California, para que cuando vayamos allá al casino y nos quedemos sin nada, pues ahí cuando menos le echen tanque, ya casa mi tanquecito, ¿verdad? Y un taquito, y un taquito. Díjense que yo no soy adepto a las maquinitas, yo he ido a Las Vegas, y vaya que he ido en varias ocasiones, y primero, Dios, voy este sábado, pero a mí no, 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 no me llama... ¿Cuándo le vas a ganar a una computadora, diva? Nunca, no. Por eso no me dejan entrar los de los casinos, dicen, es que ni entre. Que nos cuesta. ¿Cuántas horas tenemos que hablar para ganar esos centavos el genio y yo? Para irse a dar una maquinita. Bueno, pero pues cada cabeza es un mundo. Nosotros tenemos 14 años aquí, tenemos 14 años aquí, hemos ido tres veces nomás, y yo nomás apuesto 50 dólares. He ganado 150, pero es todo lo que he ganado, pero nomás tres veces he ido y apuesto nomás 50. Esto... No he puesto más. Pues es que todo con medida, nada con exceso, señor. Gracias, Tony, por esa muestra de inteligencia que nos dio. Tres. Tenemos. ¿Tenemos? Por el número sensual. Oye, está loca. Es 69. Tres veces nomás ha ido y ahí está cerquita del pecado. Es lunes, pola, no es viernes, orótico. Está loca. Adriana, buenos días. ¿Adriana? Buenos días, buenos días. Buenos días. Adiós. Ay, Adriana. Buenos días, viva. Hola. ¿Qué? Hola. ¿A quién le prestaste dinero y no te pagó? ¿A quién? Ay, viva. A varias personas me hicieron eso, pero... A los nombres. Una amiga que era una amiga que era muy amiga mío y una vez le presté porque le iban a cubrir de su apartamento porque no tenía para pagar su renta. ¿Cuánto? Y ya le presté 700 dólares. Y ya ahí voy yo corriendo sacarlos al banco de la cuenta de mi niño que tengo especial porque yo no tenía, pero tenía la cuenta de mi hijo y lo saqué de su cuenta de él. Fíjate lo que hizo. Para prestárselos a ella, para que no la corrieran porque dice dónde ven sus niños. Claro. Nunca me pagó, viva, y me dejó de hablar, después me voy hablando muchas cosas muy feas de mí, viva. Siendo que quitó el dinero de la cuenta de su hijo que es un niño especial, amigos. Genio, eso, a ver, ¿por qué le prestaste? Porque tú si eras amiga de verdad y ahí te diste cuenta que ella no es amiga de verdad, así que danos el nombre, por favor. Viva. Verónica, se llama Verónica. ¿Qué? ¿Castro? No. Ay, no me... No me pongo el apellido. Se me hace que Sánchez, Verónica Sánchez, sí. Ay, Dios, diva, ya, diva, no le rasques, ya. ¿Y sigue allá por Bakersfield o anda el Madera o dónde anda? Ella se sube por allá, cerca de Fresno, pero aquí tiene demandas en Bakersfield. Bueno, un saludo para la gente de Madera, ya que ando por ahí. El domingo voy a estar con la Sonora Santanera y los Pasteles Verdes. La entrada es gratis en la Casa de Cerámica y a un lado del DMV le vamos a esperar. Toro Mecánico, me voy a subir al Toro Mecánico, diva, a ver cuántos reparos le aguanto. Bueno, tantito, porque no se me vaya a caer y se me quiebre. A ver, a ver, espérame. Sí, diva. Es malo, tenemos llamada Pola. Sí tenemos, Pola 3021. Me da coraje, señor Lucas. Ya, diva, por favor, cálmese. Bueno. Tenga su té de tila. Bueno. David de Fontana, buenos días, le escucha. La diva de Fontana. El sal. ¿Cómo estás, señor? Sal de la radio. Ay, David, estoy malo. No empieces, David, estoy malo ahorita. Cuéntenos, briboncito. Cuéntenos, briboncito. La diva me dijo, afuera del aire, cuando hables, dile zar para que se enoje. No, no me digan así, diva, eh. Habla y me digo, tú hablas. Ahorita es lo malo, ahorita no me digan nada. Dile zar para que se enoje. Oye, chulo, ¿y a quién confianza? ¿A quién nomás nosotros tres? ¿A quién le prestaste? ¿Y cuánto? Mira, esto no es de dinero, pero es casi similar. Hay gente que pasan años y no te llaman ni te saludan. Las llamas tú y no te contestan. Oh, sí. Pero este condenado, después de cuatro años de no saber nada de él, que yo le llamaba y nunca me regresaba las llamadas ni los mensajes, me llama y me dice, hola amigo, ¿cómo estás? Y dije, ay, y tú apareciste. Yo pensé que ya te habías muerto. Y me dijo, no, que fíjate que no sé qué, que no sé cuánto, hay un montón de mentiras. Ay, tú. Fíjate que voy a ir para California, me dijo, fíjate que quiero ver si no me haces el favor de prestarme a tu casita una semanita porque voy con mi familia de Disneylandia y todo. Oiga, después de cuatro años de no saber nada de él y te llaman para ver si lo recibes en tu casa. Es una sinvergüenzada, diva, una sinvergüenzada. Sí, pero ya haga de cuenta, haga de cuenta que el genio es el amigo que te habla y tú, ¿qué le contestas? A ver, genio, pídale la casa. Oye, David, fíjate que voy a ir allá con la familia y este... A Disneylandia. A Disneylandia y pues ya tengo los boletitos, pero me falta el hotel y no me alcanza, no me prestas tu casita, David. Oye, pero tú te he llamado, te he mandado mensajes. ¿Dónde has estado? Por cuatro años no he sabido nada de ti. Perdí mi teléfono y sí preguntaba por ti, pero nadie me daba razón. Son de ti, David. Ah, pues sí, ¿cuándo vienes para acá? Pues, este, pronto para pagarte lo que te debo, pero mientras préstame tu casa, hombre. Luego arreglamos lo demás. ¿Cuándo vienes? Luego arreglamos lo demás. Yo soy troquero y ando en la carretera, quiero saber cuándo vienes para ver si voy a estar ahí en California. Ah, bueno. Oye. ¿Así me dijiste? Le dije así y me dijo, ah, pues fíjate que va a ser para el viernes en la tarde, era como día martes. Y le dije, uh, pues que lo siento. Le dije, ahorita apenas voy saliendo de California y voy para Nueva York y después voy para allá, para Boston. Así que regreso como entre quince días. Y yo estaba en mi casa, yo estaba en mi casa. Ahí, Diva y David, Dios los hace y ellos solo se juntan. Dígale, a la próxima, cuando alguien le pida dinero, dile, te los presto cuando venga de Roma. ¿Y cuándo vas a ir a Roma? Pues nunca. Oh. ¿Qué? Rosa está en San Francisco, California, platicando con la Diva de México. Hola, Rosy, ¿cómo va la venta de mangos? Muy bien. Ah, qué bueno. Sí. Mire, este, yo tengo dos anécdotas. Sí. Una vez le presté a una señora para que sacara algo del, del correo. Ah. Veinte dólares. Sí. Y luego me pidió otros veinte. Eh, eh. Dijo que me iba a dar a ganar cien y hasta hoy no han llegado ni los cuarenta ni los cien. ¿Cómo se llama? Qué mala. No, Diva, no. Sí, hombre, ya anda aquí, ya anda aquí, Rosita de Alvírez, échale. Pues ya ni me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde pasó esto? ¿En qué ciudad? Aquí, en Richmond, California. Yo vivo en San Francisco. O sea, hay mucha gente que, que este, te envuelve, Diva. Ey, tú dame veinte y te regreso cien. Pero la culpa... Ahí le va la otra. A ver. Mire, una concuña me pidió, va a ser un año en septiembre... ¿Qué? ...mil dólares para hacerle una fiesta a su buñeta, de quince años. Sí. Y me iba a dar doscientos dólares a ganar. ¿Cómo es? Y hasta, y hasta hoy ni los doscientos ni los mil. Oh, que la canción, niña. A ver, pero fuiste... ¿No aprendiste entonces? ¿Fuiste a la quinceañera? Por mensa. No, no fui porque estaba enferma. No, pues por eso a lo mejor ahí te los iban a pagar, niña. No, es tu culpa entonces... Pero no me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Yo tuve una emergencia hace unas dos semanas... Sí, sí. ...a México que murió una tía y ni siquiera me dijo, debo dar algo ni nada. Y pues no, 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 nada, de nada. Pero la concuña dispense aquí en confianza, nomás nosotros tres. Ay, pobrecita. ¿Usted por qué no le echa un telefonazo y le dices, oye, Lupita o Juana o como se llame? ¿Cómo se llama, por cierto? Laura. Laura, ¿por qué no me das un abono? La mitad. Oiga, no me gusta pedir, no me gusta recordarles. Pero es lo tuyo. ¿Qué? Pues sí, pero ellos ya saben que tienen un compromiso y nada más que se hacen diva de México. Es lo tuyo. Rosy de San Francisco, te agradezco tu llamada. Más llamadas, por favor, niña, pues las sí tenemos. Sí, tenemos, por el número del diablo, es 66. ¡Madre santo! José de Cupertino platica con... El sal de la radio. ¡Madre santo! Bueno. Polito, ahorita yo te mando los doscientos, sí, quítalos prestos. Hoy sí, le va a prestar a Polo. Cuando regresas. Hola. Hola, ¿le estás pidiendo dinero al señor? No puedes pedirles prestados a los de radio, ¿escuchas? Ah, disculpa, disculpa, disculpa. Ni que tuviera tan chulo el viejo. Oh, qué la canción. Hola. Bueno. Platícanos. ¿Cómo estás? Bien. Oye. La que ha tenido problemas es mi esposa. Ella es muy... Bueno, a mí me dicen el panecito porque soy muy... ¿Cómo se dice? Muy suave. Bueno, en realidad soy bien piedra para prestar. ¿Y luego? Pero, en realidad, digo, yo soy muy difícil para prestar. Mi esposa sí ha prestado. Sí. Ha sacado amigos del hoyo, como comúnmente se dice. Sí, 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 sí. ¿Para qué? Para que luego ni las llamadas le contesten. ¡Danos nombres! Diva. Así está bien. No. No lo sé. Porque nada más uno se llama Luis Acuña, que iba en México. Pero... Oye. ¿Qué único que sé? Cantidades. El público quiere saber cantidades. ¿Qué es lo que da rating? ¿Cuánto? Hijo que tenía una hija enferma y le prestó 500 dólares. ¿10 mil pesos? Se los mandó. No quiero quemarlo para decirles que iban en el DF ahí por... No, no. Las queñas, no. No, 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 no. Qué bueno que no lo quemo. Sí. 10 mil pesos. ¿Y a quién más? Ándale, que nos vamos al corte. ¿A quién más? Ella fue... Yo soy igual gente, familiares de ella, gente que les ha prestado, pero lo único que una vez una le dice, algún día te lo pagaré. Y dije, ah, Dios mío. Bueno. Señoras y señores, ella fue la única e inigualable. La diva de México. Oye, ¿por qué tantas flores me va a pedir dinero, que? Efectiva. ¿Qué pasó, genio? Podría ser mí nada más. Sí, cómo no. 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 Sí, cómo no.